Bueno, si son ya las 10.31, estamos 18 online, empezamos este programa, este directo de todos los sábados a las 10 y media. Soy Félix Moreno y esto es Collapso TV, donde repasamos todas las semanas todas las noticias que tienen que ver con energía, recursos, geostrategia y todo tipo de problemas que pueden venir o que están a punto de venir o están viniendo ya y que estamos viviendo en nuestras carnes de escasez de recursos y energía debido a que, bueno, vivimos en un planeta finito. Es un programa donde tratamos, donde todas las semanas revisamos toda la actualidad internacional y revisamos cómo va el mundo y hacia dónde vamos y qué es lo que están haciendo políticos y los que manejan un poco los hilos del planeta y ver si realmente están haciendo algo que realmente nos lleve a buen puerto o vamos de cabeza al precipicio. Las noticias que comentamos todas las semanas aquí para los nuevos son las que publico en mi Twitter. En mi Twitter es Félix Moreno Ivi y durante toda la semana voy publicando noticias que considero importantes del día a día de esa semana y que tienen que ver un poco con el futuro que nos espera. En estas noticias yo obviamente las publico por un motivo concreto. Siempre no son noticias que elijo así al azar, sino que son noticias que considero importantes para entender un poco la realidad. Para quien no me conozca, llevo desde 2019 escribiendo libros sobre el futuro de la sociedad, el futuro de la tecnología, el futuro de la informática, el futuro de la energía, el futuro de muchos países. Y esto es un poco un podcast donde la comunidad de mis lectores y yo estamos un poco más en contacto y comentamos un poco las noticias y el día a día de lo que ya normalmente hablamos en mis redes sociales y en mis libros y tal, ¿vale? Para los que sois nuevos, aquí estamos. Empezamos las noticias de la semana. La primera que he puesto hoy, que me la ha pasado Miguel a última hora en el grupo de Telegram, es que las subidas del gasolio ponen contra las cuerdas al transporte. Es una noticia que está explicando que ha subido un 30% desde los máximos de 2013 en el tema de precio del gasoil. Está pasando en todo el mundo. El Chávez que el tema de la energía está subiendo en todo el planeta, el gas, la electricidad, etc. Y obviamente también el tema de la energía. Bueno, pues el tema es que, claro, obviamente el gasoil no para de subir. Y esto ya lo comento en el tuit en 2008, generó una cosa que fue muy curiosa. Hacemos que no pasaba en España en 2008 por el tema de las subidas del gasoil. Los camioneros se quejaron porque el transporte subió muchísimo. Obviamente su beneficio bajaron muchísimo y hubo huelgas. Esas huelgas hicieron que en 2008 hubiese carencias de comida en España, en los supermercados. Hubo supermercados que no pudieron reponer la comida y hubo una histeria como parecida a la que hubo con el tema del papel del váter en 2020, con el coronavirus. Pues pasó en 2018, también hubo problemas en la distribución de la gasolina y tal. Digamos, generó bastante caos en España. Y si queréis saber más sobre esto, podéis buscar huelga de camioneros 2008. Incluso la Wikipedia tiene una entrada, ¿no? Bueno, pues un poco se está repitiendo otra vez este asunto. Está subiendo muchísimo el tema del gasoil. Y ya me vuelo que, como no pare de subir, el sector del transporte va a volver a las andadas. Si va a empezar otra vez a movilizarse. Algo que, por desgracia, también es un tema difícil de resolver. Es decir, estamos probablemente y oficialmente reconocidos por los extractores de petróleo, por las empresas que extraen petróleo. En 2019 y 2020 reconocieron que hayamos llegado al máximo de extracción. Con lo cual, a partir de ahora, el petróleo no va a haber más al día siguiente del que ya hay. Y esto, obviamente, pues va a empezar a generar que haya menos combustible y que a veces sea un poquito más caro. No sé si saldremos de esta pronto o no con el tema de la producción de petróleo. Es decir, salvo que se encuentren muchos más pozos petrolíferos y se aumente la inversión. Y si hay un retorno de esa inversión en forma de petróleo, probablemente estamos viviendo ya el principio de la escasez de la gasolina y del diésel. Entonces, irreveriblemente, el precio no podría bajar mucho, salvo que cayase muchísimo la demanda. Y para que caiga muchísimo la demanda, pues tendrían que cerrar muchas empresas y el mundo se tendrá que reorganizar. Entonces, estamos en ese momento de inflexión en el que probablemente toque empezar a rediseñar el mundo. O que se caiga solo, es decir, que la producción de bienes y el transporte internacional y todo, o se rediseña y se reduce o caerá solo. Porque a día de hoy, y siempre lo digo, salvo de useres máquinas, salvo milagro tecnológico, que por ahora no se le espera, la producción de energía, sobre todo energía primaria y sobre todo combustible de fósiles, pues está llegando a su máximo y de ahí para abajo. Entonces, es una noticia importante. Y el tema del transporte en 2008 sí que se solucionó, pero en 2008 también se solucionó el tema del pico del petróleo de forma en extremis, con la producción en Estados Unidos de fracking y cosas así, que tampoco es que solucionase mucho la papeleta, pero fue una pequeña patada adelante. Bueno, pues estamos en un momento, además, sobre el tema del transporte por carretera, el transporte de camiones y tal, son esos tipos de cosas que yo predigo y luego la gente me dice, primero me insultan por decir lo que predigo y luego cuando pasa, pues dices, pues vale, y es algo bastante obvio, predigo que el transporte rodado, los coches y los aviones, pues van a tener problemas serios para seguir existiendo en un mundo en el que a veces hay menos petróleo y menos gas y menos de todo. Probablemente, si yo fuese político, me estaría planteando seriamente rediseñar el transporte para que fuese más por tren. Y aún así, también el transporte por tren requiere unas inversiones energéticas para poder rediseñar la red y también para funcionar todas las locomotoras y todo el sistema, que tampoco tengo claro últimamente. Yo siempre he sido, yo en los últimos diez años insistía mucho en el que había que rediseñar la red ferroviaria para hacer transporte de mercancías y de cercanía. Ideas que, por cierto, me copiaron algunos ecologistas de un partido. En fin, el caso es que ahora, a día de hoy, en 2021, y viendo cómo están las cosas, me empiezo a cuestionar si hasta esa transición hacia el tren y hacia el mundo de las locomotoras y eléctricas o a diésel, si va a ser posible o no. Sinceramente, me lo estoy empezando a plantear, sobre todo al ver que, por ejemplo, en Reino Unido, ahora que están habiendo problemas con suministro y problemas de todo tipo, los trenes eléctricos los están empezando a alimentar con locomotoras a diésel. O sea, en el momento en que la luz no para de subir y que la luz está carísima y que se produce la electricidad con gas natural y escasea el gas natural, están volviendo a utilizar locomotoras a diésel. Y con esas desituras yo me planteo seriamente hasta qué punto, hasta esta hipotética transición del transporte rodado al tren, será posible o no. Dice, claro, dice World War, creo que lo que ocurrió en 2008 fue que, Félix, fue que la economía, es correcto, correcto, por eso digo que el de 2008 no es la misma situación que la de ahora. No obstante, lo de 2008 y lo del crack de 2008 y 2010-2011, desde mi punto de vista, sí que tiene que ver con el picoil. El picoil, según Antonio Turiel, fue en 2005-2006 y el tiempo dirá y la historia dirá si realmente el crack de 2008 fue una simple burbuja económica o fue ya el principio de la decadencia occidental. Es decir, desde 2008 y desde 2006 que hubo el picoil oficial del petróleo normal, convencional, todo ha ido a peor, es decir, todo ha empezado a fallar y las costuras del sistema han empezado a romperse. Entonces, es más que probable que sí que haya una correlación entre energía disponible y todas las crisis económicas que venimos viviendo desde 2008. La década de 2010-2020 ha sido una década bastante estancada, incluso diría decadente, es decir, es una época en la que primero empezamos con unas crisis brutales en 2011-2012, pero es que encima desde entonces no hemos levantado cabeza, es decir, muchísimos indicadores que yo uso para ver la evolución del planeta en general y muchos países concretos han demostrado que en 2010-2020 ha habido muchísimas cosas que han llegado a sus máximos de producción y de ahí han empezado a caer. Entonces, probablemente sí que haya, y la crisis que viene obviamente va a ser una crisis energética brutal. Yo creo que sí, yo creo que sí que hay una correlación y más allá de la explicación oficial de 2008 burbuja especulativa y de Cradle to Subprime, yo creo que sí que hay una relación energética. Pero no es una opinión personal que, insisto, creo que, y creo que António Turiel alguna vez también lo ha insinuado. Y yo sí que a veces hago eso, sobre todo cuando me pongo a analizar los datos de fabricación de todo tipo de productos y empiezas a ver cómo la decadencia oficialmente empezó en 2011-2012 y no ha parado desde entonces. Pero bueno, pues nada, esta es la noticia del petróleo y de los camioneros y cómo un poco puede ser otro problema serio para... Para, sobre todo porque no sé cómo vamos a conseguir en tiempo récord sustituir el transporte rodado por otro tipo de transporte y si aunque lo consiguiéramos, cómo vamos a mantenerlo porque empiezo a dudar de la capacidad de incluso del transporte ferroviario de sustituir al transporte marítimo y al transporte por carretera rodado. Otra noticia que he puesto hoy, que he encontrado en un medio de bolsa y de especulación, decía Este es el mejor año para las materias primas desde 1973. Me ha parecido curioso alguna gráfica que he puesto en Twitter. Y me ha parecido gracioso porque... Claro, llamar al mejor año para las materias primas desde 1973 a lo que son dos crisis energéticas brutales, como fue la crisis del petróleo de 1973 y la de este año y las crisis energéticas en general pues es como, bueno, sí, a quien se ha dedicado a especular con las materias primas y teniendo en cuenta que las materias primas están escaseando, pues habrá hasta ganado muchísimo dinero pero de ahí a llamarlo el mejor año para algo cuando el mundo está bastante apretado de recursos y de capacidad de fabricación limitado por la escasez de todo tipo de materiales, pues yo que sé pero me ha parecido muy gracioso me ha parecido muy gracioso lo de que es el mejor año para las materias primas teniendo en cuenta que es el peor año en mucho tiempo respecto a lo que energía y capacidad de obtener y tener materias primas para mantener el actual sistema la gráfica, pues hay una grafiquilla que te explica dice que en el 33 hubo problemas, en el 46, en el 73 o sea, problemas no, que fueron los mejores años, entre comillas entiéndase la ironía de los últimos 100 años a ver, me estoy comentando por aquí dice Sonia que como siempre tiene un pensamiento muy acertado muy parecido a mí, dice la movilidad, se tiene que transformar en inmovilidad exactamente parece difícil de decir, de entender pero es que realmente en el mundo en el que vamos hay que empezar a entender que debemos empezar a movernos menos por las buenas o por las malas es decir, no es una cuestión de lo que a mí me apetezca hacer o lo que deje de querer o hacer es que es por la imposibilidad física de obtener más energía fósil no tiene mucho más dice Racala pero antes de bajar el precio subió hasta 140 dólares sí, ahí estamos además ya dicen que a partir de los 80-90 dólares ya empieza a afectar a la economía y en eso estamos dice Sonia tendría que haber más transporte por ferrocarril en porcentaje pero en general nos tenemos que mover mucho menos y transportar muchas menos cosas así es por las buenas o por las malas sí, sí, vuelvo lo que dice es que en realidad el colapso empezó en 2008 pero la cadencia de 2020 ha sido un colapso suave reflutado con duda, claro exactamente, ha sido una especie de patada para adelante pero creo que hay una correlación muy 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 seria entre entre la energía disponible real y no la que dicen o la que se subvenciona con deuda que la que la eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo estoy viendo todos los mensajes que he expuesto la verdad es que a veces me da tiempo de leerlos todos mientras estoy explicando ciudadanocain por desgracia yo no opino nada oye, mira, acaso a mí mismo publicidad lo siento por la publicidad que os sale pero no es parte de Twitch dice aprovecho la publicidad para leer vuestros mensajes mira, una cosa interesante que podía hacer aprovechar la publicidad para leer vuestros mensajes ciudadanocain en principio no, la ciencia no dice lo que tú dices no hay un no hay un complot de gobiernos que estén escondiendo la energía todo lo contrario los que mandan les gustaría tener más energía para poder seguir haciendo sus sus tejemanejes y están bastante preocupados porque sin energía también ellos pierden bastante poder buenos días bueno dice de modo demostrado de hacer energía gratis no, no, no los hay no los hay ciudadano que lo siento mucho pero no, no, no hay formas de hacer energía mágica ojalá insisto bueno, ojalá no, tampoco es que ni siquiera me gustaría que lo subiera pero no, no, no no hay ni gobierno ni conspiraciones ni nada la energía que tenemos en la humanidad a día de hoy proviene del gas natural del petróleo y del carbón tres cosas que se hicieron hace muchos millones de años por las plantas haciendo la fotosíntesis y por otro tipo de organismos que hacen la fotosíntesis también tenemos la energía nuclear que viene de la explosión de estrellas y ahí la que hay es decir todos estos tipos de energía la nuclear y las fósiles vienen de de hace mucho tiempo la nuclear viene de la explosión de estrellas antes incluso de que existiera el sol y por ahora no tiene pinta de que vayan a haber más explosiones de estrellas cerca y demos gracias que no las haya porque entonces no duraríamos ni un segundo y esa energía es la que hay en la corteza y la que podemos aprovechar y lo mismo pasa con 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 la con las fósiles es una energía que se acumuló durante millones de años por parte de organismos que ya no existen y cuando nos lo fundamos que ya no estamos fundiendo y realmente ya no queda mucha pues se acabó la fiesta porque no tenemos otras fuentes de energía las renovables y tal que aprovechan la energía del sol se producen utilizando fósiles y su retorno energético es bastante limitado con lo cual es más que probable que no podamos sustituir la actual sociedad consumista y capitalista por la misma sociedad pero con renovables de hecho habrá que conformarse con muchísimo menos esas son un poco las tesis que tratamos en este canal y en mis libros y no solamente yo sino muchísimos científicos en los que me baso y con los que compartimos muchísima información todos los todos los días ojalá bueno ojalá no pero no hay es que no hay esa alternativa mágica de gobiernos ocultando unas cosas y cosas así lo siento mira este es ahí bueno os dejo mientras voy a seguir leyendo noticias y os dejo en los comentarios debatir entre vosotros ¿vale? mientras hablo porque esto es algo que podría empezar a pasar somos 28 online y claro en el momento que empezamos a ser tantos que no me da la vida para para revisar el chat mientras comento las noticias semanales yo voy comentando las noticias semanales ir comentando vosotros en el chat voy de vez en cuando voy echando un vistazo para ver lo que hay esto es una cosa que tendría que pasar tan temprano que somos tantos en el directo que no me da tiempo a leerlos todos mientras leo las noticias de la semana voy a seguir las noticias de la semana de vez en cuando hago un baloncito para ver cómo vais en el chat y nada vamos adaptándonos a esta nueva realidad que es somos 32 ahora mismo en directo bienvenidos a todos la realidad que es que somos bastantes en el directo y ya no me da la vida para responderos como he hecho hasta ahora uno a uno todas las todas las cuestiones que preguntáis en el chat vale vale continuamos con la noticia de esta semana he puesto otra noticia hoy que es que la he encontrado en el twitter de Edgar Ocampo que es una persona también que me gustaría algún día entrevistar en nuestro programa de entrevistas sin anestesia con Sonia es una persona que es de México y que trata muchos temas energéticos incluso con el gobierno mexicano pero bueno la noticia que he compartido es que es bueno es un vídeo muy gracioso donde se ve a una especie de tractor limpia limpia paneles solares que con agua y tal va limpiando paneles solares de una huerta solar gigante me hace muchas gracias este vídeo porque muchas veces mucha gente que se coge la calculadora y empieza a decir cuántos cuántos paneles solares hacen falta para tener lo mismo que tenemos ahora dice no pues si llenamos todo el Sahara de paneles solares hacemos miles y miles de kilómetros bueno no sé si miles cientos de kilómetros cuadrados o miles de kilómetros cuadrados los llenamos de paneles solares tenemos energía suficiente para alimentar a todo el planeta solamente poniendo paneles solares en el Sahara y ya está problema resuelto no hay más que hablar ni entramos en detalles de cuánta energía haría falta para hacer esa inversión ni para poder fabricar todos esos paneles ni tampoco entramos en el detalle de si habrá suficientes materiales para fabricar esos paneles ni tampoco entramos en detalles de cómo haríamos la distribución desde el Sahara al resto del planeta y cómo echaríamos los cables y cuánto perderían y todos los tipos de problemas eléctricos y de distancias y tampoco entramos en consideración que es un poco el vídeo en analizar cómo lo limpiamos es decir el Sahara no es un medio especialmente atractivo para la mayoría de la vida y de seres humanos es un medio bastante hostil y es un sitio donde tormentas de arena donde hay muchísimo polvo en suspensión donde cuando nada más hay que ver lo que les pasa a países como Arabia Saudita que por mucho dinero que tengan les cuesta muchísimo mantener la raya el desierto bueno pues en el vídeo se ve un tractor limpiando de arena y de tierra los paneles solares con agua con alta tecnología y están ahí pues poquito a poco nada más se les ve que no es especialmente rápido el método aparte que tienes que ir gastando agua es decir que te haría falta para poder limpiar los paneles solares en medio del desierto tendrías que dedicarle un montón de agua en un sitio donde no es que es precisamente sobre sobre agua en fin es un vídeo muy gracioso para entender un poco que no es tan bonito lo de los paneles solares también esto de la máquina está limpiando paneles solares me recuerda a un directo que hice la semana pasada hace dos semanas donde criticaba a los que decían que vamos a en España vamos a llenar los canales de Isabel II y varios canales más de agua que hay por España y vamos a poner paneles solares de encima y vamos a tener ahí una fuente de energía milagrosa que va a sustituir además encima las noticias no daban bien la información y hablaban de energía en general no solamente de electricidad y eran bastante optimistas yo decía que bueno luego habría que limpiarlos y todo eso y me decían no eso no hay problema bueno pues ahí ahí está la máquina de alta tecnología limpiando paneles solares en el vídeo que he puesto en Twitter la podéis echar un vistazo y es muy muy graciosa no es tan bonito todo como nos lo plantean con las renovables para los que no me conozcáis soy Feli Moreno hablo de cosas de energía tengo un blog que es felimmoreno.com y hablamos de temas energéticos también os recuerdo a todos los que estáis en el directo a los 30 que os podéis suscribir ya desde la semana pasada que si sois usuarios de Amazon Prime creo que es gratis y si no sois suscriptores de Amazon Prime y queréis suscribiros bueno pues son creo que son 3,99 euros al mes y con eso pues a mí me hacéis la la alegría de seguir aquí haciendo estas cosas que todo forma las haré las seguiré haciendo pero que siempre alegro un poco ver que la gente te apoya económicamente porque eso es una cosa que hago por placer desde el 2019 sabéis que todos mis libros y todos mis artículos están en mi blog felimmoreno.com gratuitos que luego pues quien quiera puede comprarlos en papel que siempre les va a durar más que tener las cosas en digital como explico en mis libros sigo con noticias de la semana y vamos a hablar de energía nuclear esta semana me ha llegado muchísima información muchísimo feedback de energía nuclear de repente me da a mí la impresión de que están empezando a preparar la opinión pública para que nos hagamos la idea de que se van a intentar construir más centrales nucleares antes de que me critiquéis que eso es imposible y que no sé qué los que sois los que estén bastante informados como yo yo no estoy discutiendo ahora mismo si es posible o no que haya más energía nuclear ya sabéis que el uranio y los materias reactivos están empezando a llegar a las materias primas que se utilizan en las centrales nucleares están empezando a llegar a su pico de producción también si no han llegado ya con lo cual las minas no son infinitas igual que el petróleo y técnicamente es poco probable que consigamos tener muchas más centrales nucleares de las que tenemos pero eso no quita que esta semana los medios de comunicación nos están empezando a vender y desde Europa y desde China que a lo mejor tenemos que construir más centrales nucleares casualmente esta semana ha salido ha salido varias noticias estoy viendo una aquí que dice cerrar la central nuclear de Santa María de Garroña fue un error una noticia que dice que fue un error cerrar una de las centrales nucleares que teníamos en España también he visto noticias esta semana que he publicado todas en Twitter donde la Unión Europea dice que hay que empezar a considerar la energía nuclear como una energía verde como como las renovables y también hay noticias esta semana de la cantidad de centrales nucleares que están en proyecto o que ya se están construyendo en China insisto no voy a entrar en si es posible o no si eso son cosas que que yo no estoy discutiendo ahora aunque yo obviamente creo que no va a ser posible creo que yo me creo los números que me pasan los científicos que están estudiando estos temas pero la intención es esa la intención es vendernos de nuevo la energía nuclear y tal y que tiene que ver todo eso conmigo pues ya sabéis que yo en 2019 escribí un artículo que se llamaba nuclear popcorn donde predecía que lo que ha pasado esta semana iba a pasar hablaba ya en 2019 de la energía nuclear verde con cierta ironía hablaba de bueno voy a leeros un trocito del relato para que veáis esto y lo que se parece a un poco lo que está pasando esta semana y en los próximos meses y semanas y meses vais a ir escuchando medios de comunicación donde van a intentar vendernos un poquito más la energía nuclear es gracioso porque ya te digo están empezando a utilizar incluso términos parecidos a los que yo utilizaba en el artículo es un artículo que escribí que escribí en noviembre de 2019 se publicó en mi primer libro relatos colapsistas 1 y luego lo he actualizado un poquito a lo largo del tiempo y lo he ido actualizando en alguno de mis otros libros leo son solamente cuatro parágrafos del artículo del relato digo todo empezó de repente por sorpresa de un día para otro en los últimos años debido a la falta de petróleo carbón y gas y la dificultad de mantener un flujo constante los países del primer mundo habían optado de nuevo por la energía nuclear las centrales antiguas fueron revisadas y actualizadas o eso dijeron les dieron más años de vida de la planeada se construyeron más centrales que nunca por todos los territorios que dispusieron de agua cercana en un alocado intento de mantener la producción de energía estable y mantener los niveles de consumo altos la opinión pública a través de un discurso unánime de todos los medios y partidos políticos de izquierda y derecha conservadores ecologistas progresistas todos a una defendieron el derecho al crecimiento y se enfrascaron en la ardua tarea de construir en tiempos récord más centrales por todo el planeta no había un mañana era ahora o nunca los agorreros que hablaban del fin del capitalismo se equivocaban y eran arrinconados incluso encarcelados en algunos países nadie podía estar en contra de la nueva revolución verde nuclear el progreso se abría se abría paso de nuevo bueno pues este artículo lo escribí este relatito de ciencia ficción lo escribí en 2019 y empiezan a parecerse un poco a lo que estamos empezando a leer en prensa en el país en varios medios donde están empezando a utilizar prácticamente los mismos términos y la misma retórica que yo de forma irónica utilizaban en utilizaba en mi libro en mi relato bueno sigo viendo vuestros comentarios dice Adriano cerca de dos millones de personas en Perú donde vivo no cuentan con luz porque la energía pública tampoco voy a hablar aquí somos un poco siempre muchas veces y siempre lo digo yo y bueno y yo y muchísima más gente y peor que yo pecamos un poco de eurocentrismo y un poco de primer mundismo egoísta es decir no nos damos cuenta y hablamos de cosas muy pensando en nuestro universo y no pensamos que el resto del mundo no es como como España pero bueno mirándolo de un poco el lado positivo de que en Perú mucha gente no cuenta con luz es que en Perú hay muchísima gente que cuando no haya electricidad y no haya petróleo pues tampoco le va a cambiar mucho las vidas sin embargo a los primer mundistas que somos seres empapados en petróleo nos va a cambiar la vida muy 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 drásticamente y habrá muchísimos problemas que probablemente no tengan esas comunidades en Perú donde tienen otros problemas más importantes que es aparte de tener o no luz va a ser tiempos muy complicados sobre todo para los primer mundistas realmente para todo el mundo porque también mientras llegamos a este colapso civilizatorio vamos a exprimir muchísimo más a países como Perú y otros países para intentar robarles todos sus recursos y utilizarlos a nuestro favor pero precisamente el primer mundo va a ser el que más va a notar estas casas de recursos aunque insisto solo quiero decir que en otros países que utilizamos como minas y como colonias no lo vayan a pasar mal por nuestros deseos de que todo siga igual hola etasorras etasorras bienvenido bienvenida bienvenido todos los que estáis en el directo somos 32 y seguimos repasando las noticias de la semana de colapsistas para los nuevos y que no me conozcáis voy recordando que soy Félix Moreno llevo tres años o cuatro escribiendo sobre el colapso y sobre diferentes cosas que vamos a dejar de tener en el futuro explicándolo con datos y basándome en estudios científicos he escrito ya 5 o 6 libros están a disposición vuestra en relatoscolapsistas.com en felixmoreno.com tenéis todos mis artículos para los que después de este directo no me conozcáis tengáis ganas de descubrir mi universo están todos publicados en felixmoreno.com tenéis también mi twitter felixmoreno.com y también tenemos un telegram que es t.me barra relatoscolapsistas estáis todos bienvenidos y estamos repasando las noticias semanales como todos los sábados por la mañana del colapso en el mundo continuamos he revisado esta semana mi artículo sobre sobre escasez de tintes y escasez de escasez de materia prima en el mundo del envasado sabéis que empecé en abril de este año empecé un artículo que se llamaba coca cola y el colapso donde explicaba un poco como la realidad actual con la cierta escasez que hay de pigmentos la subida de precios de todas las materias primas y tal empecé un análisis respecto a como eso estaba afectando a ciertas marcas y a ciertos envases en los supermercados y empecé con las botellas de coca cola luego también estuve revisando bebidas de alcohólicas de cerveza y cosas así y he ido actualizando este artículo que se publicará en mi próximo libro retojo las listas 6 con diferentes empresas que están tomando decisiones extrañas o curiosas en sus envases en sus marcas corporativas en el packaging para sortear la escasez de materiales y pigmentos ayer un compañero de la comunidad Fede no sé si me estará viendo si estará en el directo hoy o si verá este mensaje indiferido me dijo que se acordó de mí porque estaba viendo una lata de Pringles y se había dado cuenta de que habían cambiado el diseño y tal me pasó fotos y nada me puse a investigar un poquito el asunto y en efecto Pringles está haciendo cambios sustanciales en su packaging y en su forma de envasar ha cambiado el logotipo lo ha reducido a unos cuantos colores cuando antiguamente tenía un degradado de colores ha simplificado sus envases ahora tiene muchísimo menos colores también incluso en Perú de hecho que tenemos un compañero en Perú que está en directo ahora mismo incluso en Perú están empezando a pensar en utilizar directamente cartón y menos aluminio en sus envases cosas así están pasando entonces toda esa información la ha metido en el artículo de de uy que ha pasado estoy viendo vale toda esa información la ha metido en el actualizado en el artículo de relatos colasista 6.4 Coca-Cola Pringles de Colapso donde explico un poquito más cosas para que no conozca este artículo os lo recomiendo buscar Félix Moreno Coca-Cola por ejemplo en Google y os saldrá el artículo y veréis como ha cambiado por ejemplo en lo que estaba comentando concretamente en Pringles como han cambiado el logotipo después de 20 años como las cajas han pasado a tener muchísimos menos colores de los que tenían y en fin una vez más desde mi punto de vista y no es oficial no son declaraciones oficiales de ninguna de las marcas que analizo pero yo pienso que sí que tiene que ver con la escasez de materiales y de energía que estamos sufriendo este 2021 y que está llevando a muchísimas marcas a diseñar completamente todo su packaging y sus materiales que utilizan para estos productos de usar y tirar que por cierto ya sabéis que mi opinión al respecto que no deberían de existir pero es el mundo en el que vivimos también actualice hace una semana o dos lo de las latas de Coca-Cola también han cambiado han pegado un cambiazo brutal y como las han rediseñado y prácticamente les han quitado casi todos los colores para para poder abaratar costes y en fin toda esa información en el artículo de Félix Coca-Cola Apso Félix Moreno lo tenéis a vuestra disposición Justamente ayer Adriano ya pensaba que eres de Perú justo ayer buscando información sobre el tema de las Pringles me llevé en páginas de Peruana donde están haciendo muchas marcas experimentos como tú dices hay una ley contra el plástico y tal donde están haciendo muchos experimentos sobre todo con envases de papel y cosas así igual que en España España también es un sitio donde se suelen empezar las pruebas de las pruebas de este tipo de packaging y tal a ver un momentito espérate también dentro de poco voy a tener que empezar a plantearme a tener administradores en el en el chat para que mientras estoy hablando pues vayan administrando un poquito los mensajes yo digo todo esto son cosas de que estamos empezando a crecer empezamos a ser bastantes personas y pues toca empezar a rediseñar estos directos de una forma que se puedan llevar de forma más agradable para todos ya iré hablando con compañeros y compañeras que que lleváis tiempo en la comunidad de ratoscolasistas pues si me queréis echar una mano con temas de moderación en los chats y un poco pues poner unas reglas y tal esto lo hablaré luego al acabar el directo para que porque ahora mismo somos 32 espectadores y el chat está muy animado y habría que empezar a poner un poco de 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 orden para que las cosas no se den madre en fin poquito a poco y nada seguimos con seguimos con con el directo y con las noticias de esta semana vamos a ver que he puesto por aquí vale otra noticia que ha salido esta semana es el tema volvemos al tema del nitrógeno y de los fertilizantes dice la noticia que muy bueno he publicado para noticias al respecto está pasando en Estados Unidos que como los fertilizantes están empezando a escasear y a subir bastante de precio están empezando a no dejan de fertilizar los campos porque no creo que sepan hacerlo de otra manera pero sí que están llegando ya muchas noticias de que muchos granjeros en Estados Unidos y en Canadá están usando menos fertilizantes por hectárea es decir que están como si ejésemos aprovechando mejor el fertilizante tirándolo en menos cantidad para poder repartirlo mejor la cantidad que tienen para fertilizar esto como este tipo de industria agraria básicamente solo existe gracias a los fertilizantes pero va a hacer que la producción de comida en Estados Unidos ya sea para animales o para personas lo que es la lo que es la la cantidad por hectárea pues va va a reducirse porque dependen completamente de estos fertilizantes y esto dentro de unos meses va a repercutir ya lo hemos dicho lo hemos dicho en otros directos y hemos estado analizando noticias y precios y hemos estado hablando en el pasado también de por qué están habiendo por qué está habiendo escasez de fertilizantes y tiene que ver con la escasez de gas natural y los precios que tienen y cómo se están utilizando para otras cosas como por ejemplo producir electricidad lo cual en el fondo también es un poco estúpido es decir si tienes que elegir entre tener electricidad o tener fertilizantes teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos lo suyo sería no necesitar a ninguna de las dos cosas pero bueno en el mundo que vivimos yo creo que habría que darle prioridad a los fertilizantes antes que a la electricidad es decir que sería más interesante que hubiese cortes de luz a que haya cortes de fabricación de comida pero vivimos en un mundo donde las prioridades no están claras porque hemos tenido tanta energía que las prioridades no están nada claras este es el primer año probablemente de los últimos 100 años en el que nuestra estupidez va a tener consecuencias en nuestra existencia es decir en el primer mundo recuerdamos yo siempre la verdad es que por desgracia hablo en el primer mundo en otros países más pobres hace tiempo que tienen que tener las prioridades bastante claras pero en occidente no las vamos a tener muy claras y si tenemos que elegir entre producir comida o tener electricidad este año nos daremos cuenta cuando lleguen las cosechas dentro de unos meses de que hemos elegido producir electricidad con este gas natural en vez de hacer fertilizantes y nos daremos cuenta de cuán importante es que podamos comer todos respecto a que podamos tener Netflix todos pero nos daremos cuenta dentro de estos próximos 12 meses va a ser un año muy interesante y bastante doloroso para mucha gente además como siempre digo esto afectará luego principalmente a los países más pobres porque como subirá el precio de la comida y habrá menos no nos la vamos a quitar en el primer mundo para repartirla equitativamente por todo el planeta sino que probablemente muchos países pobres pues tengan muchísima menos comida y lo pasan bastante peor pero bueno eso es lo que está pasando está pasando que ya están gastando menos fertilizante por hectárea en Estados Unidos y en muchos países supongo que también y esto irremediablemente repercutirá en la producción voy a leer un poquito los mensajes que habéis puesto muy bien este es ahí teniendo una una conversación entre vosotros personas que acaban de encontrarse con las cosas que explico recordar todo lo que explico está respaldado por estudios científicos muchísima gente analizando este tipo de temas si os da un poco de susto y nos parece muy loco lo que estoy contando aquí no pasa nada buscar información por vuestra cuenta tenéis también mi blog tenéis enlaces tenéis todo tipo de información en los libros que escribo pero no hace falta que os quedéis solamente en lo que os digo buscar información y si encontráis alguien que sea capaz de producir fertilizantes o energía en cantidades suficientes para poder mantener el ritmo de vida que tenemos ahora pues seguir investigando porque por desgracia no será real probablemente se os estén intentando engañar pero intenta llegar lo más lejos que podáis en todo ese tipo de búsqueda de información leer sobre todo a científicos no leáis a gente que solamente tiene un blog y no os quedéis ahí no os quedéis con lo que yo os digo profundizar lo que yo os digo y luego volver a lo que yo os dije y decir pues mira tenéis razón o no tenéis razón pero no os quedéis en la superficie y yo por lo menos creo que me esfuerzo mucho para que todo lo que digo esté bien cimentado en muchos estudios y datos que analizo no os quedéis con el típico vídeo de youtube que alguien ha hecho un vídeo y luego no da muchas explicaciones y dudar de lo que yo os digo y tirar del hilo y tirar del hilo hasta donde podáis ser críticos y ya digo no os quedéis al final porque mucha gente cuando dice no hay que ser crítico y es todo lo que dicen los medios oficiales y lo que dice la ciencia no me lo creo me creo lo que dice un señor en youtube que no conozco de nada y que tiene la palabra misterioso oculto en el nombre del canal no no por favor ir más allá buscar sobre todo insisto estudios científicos y tal lo digo por las conversaciones que están habiendo en el chat continuamos con la noticia de la semana otra noticia graciosa todas las semanas hay todo tipo de chorradas dice dice voy a leerlo bien dice el foro económico mundial atención toucharte con agua fría para faltar menos al trabajo la última ocurrencia del foro económico mundial según los del fmi dicen que o el foro económico mundial no sé no sé si es el fmi del foro económico mundial espérate que está está aplicado en su página web incluso voy a ver world economic forum y es que es verdad por el amor de dios dice teaser the health benefits of souring in cold water una página de la world economic forum voy a poner el enlace en el voy a poner el enlace en el twitch y la pondré también en twitter aquí os dejo el enlace pero vamos básicamente recomiendan que nos duchemos menos y con agua fría para rendir más en el trabajo esta gente a mí me gustaría saber si ellos se duchan en agua caliente en agua fría los miembros del foro pero esta gentucilla que va en jets privados a todos sitios nos da nos quiere dar lecciones a los demás de cómo tenemos que que lleva nuestra existencia son brutales son brutales se miran en nuestra cara en fin ahí os he dejado ahí os he dejado el enlace por si queréis para que comprobéis que es una noticia verídica que no es un sensacionalista en fin ya la gente se ha desahogado en mi twitter sobre esta noticia pero bueno la quería la he dejado ahí si lo miras al lado positivo es que ahorramos energía ¿no? si hombre ironía ironía recordad yo no digo que no haya que ducharse de hecho yo siempre digo que si tuviese que quitarme todos los lujos que tengo en esta vida y solo me pudiera quedar con uno y después de muchos años existiendo y viajando y sobreviviendo como he podido yo creo que el único lujo que no me quitaría si solo pudiera elegir uno no sería un móvil no sería un ordenador no sería netflix no sería internet no sería un buen sofá un buena buena cama no no yo creo que el único lujo que si pudiese elegir uno y tener que deshacerme del resto sería las luchas de agua caliente creo que y casualmente es lo que el foro económico este te quiere quitar en fin cositas que si no queda otra pues te tienes que duchar agua fría pero si hubiese que elegir un solo lujo de todos los que tengo que son muchísimos por ser primer mundista y vivir además en un país donde tenemos gracias a dios muchísimos servicios públicos que hacen que que hasta el más pobre tenga muchísima más dignidad y riqueza que de la que pueden tener otros países más liberales sería la lucha de agua caliente seguimos con las noticias de la semana vamos a ver cómo va el Twitch eh la está yendo por aquí bueno ahí está es como estas cositas eh continuamos continuamos con la noticia de la semana estamos 35 espectadores en directo bienvenidos a todos los que no me conocéis eh soy Félix Moreno para los que habéis entrado nuevos ya lo he dicho varias veces pero recordad que todos mis artículos están en felixmoreno.com escribo libros sobre el colapso y sobre las cosas que vienen podéis eh leer todo lo que escribo gratuitamente con licencia Creative Commons en mi blog felixmoreno.com os podéis suscribir a este canal si tenéis Amazon Prime gratis y si no pagando para animarme a seguir escribiendo yo lo agradezco eh y ahí podéis comprar mis libros en papel que los podéis encontrar en felixmoreno.com ratoscolasistas.com estamos repisando repisando las noticias semanales de que tienen que ver con probables colapsos y por lo que viene otra noticia que he puesto esta semana es que el beneficio del IBEX que es el índice de grandes empresas españolas para los que sois de fuera camina en 2021 hacia el récord histórico en las bolsas en general de Estados Unidos también la bolsa de Estados Unidos está también en máximos históricos chicos máximos históricos es decir nosotros estamos que no podemos pagar tener la luz encendida porque ha subido un montón hay escasez de todo tipo de materiales en el mundo en las fábricas no tienen las fundiciones no tienen magnesio para poder producir acero y aluminio tenemos a la mitad del sector de la automoción parado porque no tienen chips y sin embargo las bolsas este 2021 están en máximos históricos en España y en Estados Unidos y en un montón de sitios ¿sabéis cuándo estuvieron también en máximos históricos? en 2007 a pocos meses del crack bursátil posterior esto no tiene sentido de ningún punto de vista y esto va a petar ya sabéis que en 2020 escribí un artículo hablando de que en 2021 iba a haber un crack bursátil no lo ha habido todavía es probablemente una de las pocas predicciones que he hecho que no se han cumplido muchas de mis predicciones se cumplen unas de las que yo esperaba pero esto todavía no se ha cumplido yo siempre llevo avisando que debe haber un crack bursátil debe haber habido ya un crack bursátil en 2021 no lo ha habido y yo sigo pensando que es inminente no puede ser que estemos en un mundo en el que cada vez hay menos energía menos recursos menos de todo y que no sabemos tampoco cómo vamos a sustituirlo que las bolsas estén en máximos históricos no tiene ningún tipo de sentido no puede ser que por ejemplo el IBEX 35 que están ahí las empresas españolas donde hay aerolíneas donde hay sector hotelero turístico sectores que están muy tocados por la realidad actual y que estemos en máximos históricos en fin exista Iberia el IBEX 35 empresas de aviones que tampoco tienen ningún tipo de sentido que con la que está cayendo y con la que está por caer estemos con estas cifras pero bueno ahí está la bolsa y quien tenga voz y que le gusta especular que se meta pero raro 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 y extraño pero bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo luego también otra cosa que quería comentaros esta semana que también lo he puesto en la cosa que quería comentaros hoy a los 32 espectadores que estáis en directo y a los que venéis este programa luego en diferido esta tarde en Youtube es que de repente en España no sé si también a los oyentes que estáis en otros países en España han pasado de no hablar del colapso y no hablar de estos temas e ignorar completamente a personas que llevamos tiempo hablando de este tipo de temas han pasado de completamente ignorarnos a de repente ser como muy meeste llevamos unas semanas donde los medios de comunicación no paran a hablar del colapso no paran de hablar de que acaparar comida no paran de hablar de que hay que prepararse para apagones de luz y cosas así temas que hasta hace poco eran muy 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 tabú en la prensa y además todo desde le están dando un punto de vista apocalíptico priper sabéis que para los que no lo sepáis y para los que no conozcáis mi punto de vista y desde y a la gente que formamos parte de la comunidad de ratos colapsistas nuestro punto de vista es nosotros no somos de que hacerse un búnker comprar un montón de comida y esconderse del mundo hasta que pase el apocalipsis como si dijésemos y comprarte una escopeta y recibir a tus vecinos a balazos es un poco casi la imagen que están vendiendo últimamente en los medios de comunicación sobre la gente que se prepara e incluso los consejos que te dan en la tele incluso muchos países no no nosotros creemos que para sobrevivir a lo que viene que organizarse hay que crear comunidades fuertes hay que tener muy claro donde tener agua donde tener comida compartir hacer trueques producir de forma local y para nada para nada para nada para nada desde nuestro punto de vista y desde mío desde mi concepción de colapso y de ser colapsista para nada promovemos la idea de hacerte un búnker llenarlo de comida envasada y esperar a que todo pase porque no creemos que sea la forma adecuada de afrontar el colapso civilizatorio al que vamos de cabeza pensamos que lo que se puede hacer desde abajo no es hacer un agujero y esconderte sino que es crear vínculos con la sociedad con la gente que te rodea con la gente que tiene campos tú hacerte también medio agricultor tener tu cierta producción de comida y compartirla y crear sociedades y pequeños grupos de personas que se preparen para llevar lo mejor posible con la mayor dignidad posible las gases que vienen para nada para nada para nada lo que están justamente diciendo en los medios de comunicación últimamente donde salen señoras con bombonas de butano y 1500 litros de gasoil metidos en garrafas ni para nada las recomendaciones que están dando para sobrevivir una o dos tres semanas sin luz que están dando también que son bastante alarmistas pero que para nada están señalando en la dirección correcta hacia donde habría que prepararse para una realidad en la que tengamos cinco de cada diez cosas y para nada están siendo por supuesto críticos con el sistema o el motivo por el cual van a empezar a pasar estos apagones es decir no me gusta nada me parece súper curioso cómo están enfocando estos temas la prensa normal incluso los medios de centro derecha y extrema derecha estos temas que son más de cuidad de una escopeta y odia a tu vecino para nada para nada ni es lo deseable ni es lo que realmente te va a salvar de un colapso civilizatorio bueno pues todo eso he estado comentando esta semana más cositas chicos más cositas bueno aquí es lo de el imperio nuclear que planea China construirá 150 nuevos reactores esto lo hemos comentado antes voy a abrir la noticia para ver si hay algo más de información dice el imperio nuclear que planea China construirá 150 nuevos reactores en 15 años más que el resto del mundo en las últimas tres décadas dice superará pronto a Estados Unidos como mayor generador de energía nuclear del mundo y del objetivo son 200 gigavatios para 2035 suficientes para abastecer 12 pequines bueno el tema es eso es un poco lo que está pasando nos puede gustar más nos puede gustar menos pero esto es un poco lo que está lo que está pasando y lo que se está proyectando que luego realmente no haya material nuclear para poder hacer para poder tener dos tarjetas enchufadas no es mi problema o sea sí que no es mi problema es su problema el problema de los chinos y de los europeos que también como he dicho antes y espero localizar la noticia esta mañana dicen que hay que empezar a volver a apostar por la energía nuclear los datos que da Antonio Turier basándose en los estudios de la Agencia Internacional de la Energía dicen que estamos llegando a los picos del uranio pero perdón los huevos que tampoco tenemos muchas más opciones seguir quemando carbón e intentar hacer más nucleares porque si el petróleo se acaba y el gas también se está acabando y queremos seguir viviendo igual que hemos vivido hasta ahora pues no les quedará otra por eso yo ya mi relato de nuclear preveía que esto iba a pasar con más o menos éxito y todo esto por supuesto podemos dar por cumplido mi relato de 2019 de Nuclear Popcorn por cierto que lo escribí hace dos años donde era un momento además que estaba todo el mundo como desinvirtiendo de energía nuclear y estaban todos un poco hablando de de lo mala que era y tal y cual y que ya había que cerrar muchas centrales pero que dos años después cuando ha apretado un poquito la escasez de gas natural pues nada como si no hubiera pasado nada y otra cosa a ver ahí seguís así que nada chicos volverá la energía nuclear volverá el carbón ya lo hemos comentado en otros directos y seguiremos emitiendo CO2 todo lo que haga falta por cierto por cierto ya 2021 ha sido los años que más CO2 han emitido en la atmósfera de la historia en plena en plena apocalipsis climática y en pleno en plena COP26 creo que están ahora ya y sin embargo estamos llegando a máximos otra vez de emisiones de CO2 del nunca así de así de efectiva están siendo todas las medidas que estamos tomando pero recordamos el problema no es el CO2 CO2 es el resultado de nuestra forma de existir y esto me también aburro un poquito ver como al final la gente empieza a ver el CO2 como un monstruo oscuro y maligno cuando realmente no ven que el CO2 sale de chimeneas de fábricas de tubos de escape de coches de camiones y de aviones el problema no es el CO2 el problema es la sociedad que hemos construido sobre combustibles fósiles y que no vamos a poder reconstruir sobre renovables otra noticia que he puesto esta semana es los países destinan el triple ayudas públicas a gas petróleo y carbón que a renovables es una cosa que le he puesto para quien no lo supiera o sea los combustibles fósiles tienen muchísima subvención y muchísimo dinero público se utiliza para para pagar parte del coste de estos combustibles fósiles para poder tener energía en en los países desarrollados y y si es verdad que se dedica más ayudas públicas al gas al petróleo y al carbón que a las renovables lo que pasa es que decir que hay que cambiar esas ayudas y pasar las de petróleo y gas y carbón a renovables tampoco nos va a salvar de nada es decir las renovables al fin y al cabo están empapadas de petróleo con lo cual por mucho que que cambiemos un poco el discurso tenemos el mismo problema otra noticia que puse que ha compartido la compañera raparija que también está aquí en el twitch ahora mismo es una sobre las emisiones de CO2 de los microchips las fábricas de microchips emiten muchísimo muchísimo CO2 y aparte necesita muchísima agua necesita muchísima energía y necesita muchísimos recursos y pues hay que tener en cuenta también a la hora de entender el mundo de los microchips y de la alta tecnología mucha gente me dice que tiene un teléfono móvil que lo puede cargar con un panel solar y que es la hostia porque eso no contamina nada no tiene ni que tener enchufe en casa que el teléfono móvil lo carga con paneles solares y arreglado lo que no se da cuenta esta persona y es una cosa que he tratado muchas veces en mis libros es que probablemente casi toda la energía que va a utilizar o ha utilizado tu teléfono móvil a lo largo de toda su vida se utilizó para fabricarlo es decir que por mucho que lo cargues y recargues con energía solar casi toda la energía que tiene que consumir ese teléfono móvil ya se gastó antes de siquiera de salir de la fábrica se gastó fabricando entonces la alta tecnología tiene y sobre todo la alta tecnología que no gasta mucha electricidad luego prácticamente toda la energía que se ha utilizado que utilizará se utilizó en su fabricación y es muchísima es una cosa que mucha gente no tiene claro y para nada un móvil que consuma poco es la solución a nada que toda la energía y toda la destrucción del planeta ya se hizo el día que se fabricó estoy leyendo un poquito los mensajes de Twitter estáis ahí con vuestras cositas vale nada continuamos con las noticias de la semana máxima tensión Argelia traslada lanzamisiles a la frontera con con Marruecos chicos recordar que llevo meses avisando y de he escrito artículos sobre sobre qué pasaría si Argelia no bombease gas a España incluso antes de que llegase esta crisis del gas natural lo escribí el año pasado uno llevo tiempo en mis predicciones avisando de que Marruecos y Argelia pueden entrar en un conflicto bélico en cualquier momento por diferentes motivos pero básicamente siempre girando alrededor de la energía hay que recordar que Argelia hasta hace cinco días literalmente cinco días bombeaba gas a Europa a través de Marruecos y Marruecos se quedaba con una parte esta energía en Marruecos pues alimentaba su industria y muchísimas cosas y ahora ya no lo tiene esa energía esto sí o sí porque probablemente el gas que hay en Argelia empieza a escasear y desde Europa le han dicho que tiene que bombearse la mayor cantidad de gas hacia Europa y si hay que quitar el peaje que se haga a Marruecos pues se quita y está hay un montón de inestabilidad en la zona y justo esta semana un convoy que iba a dirección mauritania probablemente por territorio marroquino no lo sé seguro creo que y no sé si va este convoy por territorio saharaui o no pero por lo visto Marruecos le ha lanzado misiles con drones y ha matado a los conductores de los camiones y tal que eran civiles y eso ha aumentado la tensión entre la frontera de Marruecos y Argelia recordar también que en Argelia está el pueblo saharaui que fue expulsado de sus tierras y se refugió en Argelia cruzando el desierto de Sáhara entre Marruecos y Argelia y también ahí hay muchísima gente que tiene ganas de recuperar su territorio y Argelia de defender el suyo para que Marruecos no intervenga militarmente su país e intente controlar el gas natural por otro lado recordar que Marruecos tiene fertilizantes minerales que teniendo en cuenta que los los fertilizantes hechos con gas natural están empezando a escasear pues también puede ser un punto geoestratégico muy importante y Marruecos también tendrá que defenderlo en fin he publicado varios artículos sobre este tema el tema está muy caliente entre Argelia y Marruecos mucha gente decía que a lo mejor la guerra podía ser entre Europa y Argelia para controlar su gas yo siempre he dicho que Occidente utilizaría Marruecos para para controlar Argelia y y en Argelia también habría otro Occidente interesado también en evitar que esto pase son tiempos muy complejos como empece una guerra entre Argelia y Marruecos se podría desmoronar parte del sistema actual es decir podría empezar un efecto en cascada o un efecto dominó que no nos haría muchísima gracia en Occidente porque podría cortar el suministro de gas desde Argelia a Europa y dejar todo el sur de Europa sin gas y sin energía para fábricas y para el invierno para calefacción y para electricidad lo cual sería una catástrofe brutal es decir ojalá no llegue ese momento de enfrentación bélica pero como empiece prepararos porque puede ser el principio de muchísimos problemas para Europa y para y para lo que y para nuestro estado de bienestar aunque recordar siempre que nuestro estado de bienestar es el estado de malestar de otros muchísimos pueblos pero bueno es un momento histórico y preocupante y probablemente podría empezar una cascada de acontecimientos a nivel mundial y de reorganización de la energía bastante bastante grave así están las cosas ahora mismo y eso esperemos que no pero como pase algo como empiece realmente una guerra entre Argelia y y Marruecos podría ser el detonante de muchísimas más guerras en muchísimos más sitios recordar un artículo si buscas Félix Moreno predicciones 2030 2040 donde predigo un poco como creo y humildemente podéis ver esas predicciones Félix Moreno predicciones 2030 2040 podría acabar el mundo ojalá no se cumplan esas predicciones porque son súper súper chungas pero ahí están ahí las dejo Félix Moreno predicciones 2030 2040 ojalá no se cumplan pero 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 tener mucho 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 cuidado mucho cuidado con eso y ojalá no se cumplan mis expectativas y el mundo entre en razón pronto para no empezar una guerra mundial o muchísimas pequeñas guerras mundiales por desgracia en esas predicciones también predigo que hay muchos golpes de estado y los golpes de estado ya están pasando los últimos dos años ha habido un montón de golpes de estado muchísimos más que en la década anterior y momentos anteriores de la historia es decir que ya en cierta manera los países que esquilmamos y que nos dan recursos están sufriendo ya golpes de estado y de reorganización que tarde o temprano nos afectarán a occidente así que así está un poquito un poquito el el mundo chicos iremos bien estarán muy pendientes muy muy pendientes de lo que pase en el norte de 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 África más cositas me llegan fotos bueno sabéis que quien quiera y que esté que vea cosas o sea yo siempre estoy escuchándoos os llamo mis gorriones muchísimos de mis oyentes y mis lectores me envían fotos y vídeos de su día a día y como el colapso les está afectando de una manera u otra tenemos muchos oyentes y lectores de Reino Unido que me van pasando fotitos de como van al supermercado y no es que estén vacíos no es que la gente se pegue tortas por el papel del váter pero sí hay muchísimas carencias por ejemplo han pasado fotos esta semana de un supermercado de Londres donde claramente falta aceite faltan huevos faltan productos cosméticos tenéis todas las fotos en mi en mi facebook faltan productos dulces parece que no faltan aquí tenéis todos también faltan productos lácteos en fin y me dicen eso que están a un 70% como si dijésemos de capacidad no están vacíos pero sí que hay muchas carencias y ahí pues he puesto las fotos son fotos verdaderas no son fotos que haya copiado de ningún otro sitio son fotos de mis lectores y son totalmente verídicas no son fakes como a veces ha aparecido alguna cadena de fotos que no son ni de izquierda de Reino Unido estos de supermercado que se llama Asda no he puesto concretamente la localización porque tampoco quiero que se diga exactamente dónde son mis lectores pero es un supermercado verídico y real de Reino Unido para los que luego me digan que hay que ser sensacionalista y que cuando vas al supermercado Reino Unido está lleno de comida no hay comida pero no está lleno de comida está al 70 75% de capacidad sabéis que si me estáis escuchando de cualquier parte del mundo en vuestros países si hay supermercado que estén vacíos si hay problemas de suministro o cualquier cosa me podéis enviar fotos no podéis enviar textos y los analizamos y los compartimos tenemos a oyentes de todas partes del mundo que están continuamente compartiendo su día a día con nosotros y con esa información pues yo más o menos intento contároslas a vosotros así que nada además hay muchísimos españoles expatriados en mis ganándose la vida como pueden en Inglaterra que me da muchísimos puntos de vista desde quien me dice que no falta nada a quien me dice que se están pegando de tortas en la puerta de su casa en una gasolinera así están las cosas chicos y bueno iremos descubriendo otra noticia de esta semana bueno esta se me va a contar en China nos están llegando noticias de que están otra vez con el tema del coronavirus la nueva variante delta pues está empezando a llegar a mucha gente aquí las noticias son diversas desde porque claro el tema es que los medios occidentales les encanta exagerar sobre China y lo mal que está China ya lo hemos visto otras veces en los directos y luego desde el punto de vista de China es al revés intentan como que aquí no está pasando nada circulen pero la realidad es que sí que es cierto que el gobierno ha hecho indicaciones de que hay que empezar a acaparar comida y cosas así que la gente se prepare por si acaso vienen tiempos complicados otra vez de confinamiento por coronavirus sí que es cierto que la cepa está empezando a expandirse por el país y no solamente en China está empezando a pasar también en el resto del mundo y ahí empiezan a haber países que empiezan a tener otra vez las urgencias llenas de gente muchísima gente sin vacunar también es cierto no sé cómo afectará esto a España nos iremos enterando poco a poco tenemos a mucha gente en nuestra comunidad de relatos colapsistas que está trabajando en algún punto de la cadena de los sistemas sanitarios españoles y nos iremos enterando sobre cómo van las urgencias sobre cómo va cómo va pasando todo este invierno obviamente los coronavirus y los virus el resfriado y todo tipo de virus que afectan al sistema respiratorio o que se tramiten de vida oral en invierno parece que lo tienen bastante mejor que en verano con lo cual si tiene que haber un repunte pues será ahora además justamente por cierto estamos en Europa y en España con una ola de frío hoy esta noche ha habido 4 grados centígrados donde yo vivo y todo eso pues favorecerá la dispersión del virus otra vez veremos qué tal qué tan efectivas han sido las vacunas en España a ese 80% de la población y qué pasa al respecto a otros países que se han vacunado a menos entonces lo iremos viendo en los próximos meses y iremos viendo qué tal esto podría a ver si esto puede afectar otra vez a la economía y podría volver a afectar a muchos sectores y veremos qué pasa veremos qué pasa sobre todo porque ya estamos en un mundo de bastante estar bastante tocados ya existencialmente de la última de la primera de la primera hola iremos viendo iremos viendo aquí sabéis que no somos antivacunas aquí no somos conspiranoicos pero sí que es un tema que nos preocupa y que analizamos con mucha prudencia y bueno iremos viendo iremos viendo sobre todo nos preocupa en el tema del coronavirus cómo afecta a la sociedad cómo afecta a la civilización y cómo afecta a todo y cómo hace todo ese tipo de problemas generan efectos mariposa en toda la existencia de todos los habitantes del planeta luego también esta semana han estado compartiendo mi artículo de no hagas nada es un artículo que también hice en 2019 donde recomendaba a la gente que le gusta hacer cosas para salvar el planeta que no hagan nada es un artículo que si no lo conocéis todavía que imagino que todos lo conoceréis ya se hizo bastante famoso y se ha publicado en varios medios donde si queréis leerlo buscar Félix Moreno no hagas nada y tenéis ahí en varios medios estará publicado este artículo no es una forma de escapar al colapso no es una forma de salvar el planeta pero si es una forma de por lo menos no hacer gilipolleces pensando que estás salvando el planeta es decir es una guía de mira para hacer tonterías tú no vas a poder salvar el planeta tú solo tú no vas a poder solucionar los problemas desde tu casa pero por lo menos si quieres hacer algo y piensas que tienes la impresión y necesidad de hacer cosas para salvar el planeta desde tu auténtica incapacidad realmente existencial deja de hacer las cosas que estás haciendo porque muchísimas de las cosas que haces no solamente no ayudan sino que empeoran la situación es un artículo que se llama no hagas nada y además ahora casi se puede considerar una guía por ejemplo para sobrevivir en invierno gastando poca electricidad y cosas así pues también aunque es un artículo que en principio se dedica más sobre todo a decir mira no hagas tonterías pero también sirve un poco tiene varios capítulos y hay uno que habló sobre la energía y sobre pasar frío en invierno y ideas para llevarlo lo mejor posible y bueno pues si alguien le es útil aprovechando el invierno se ha vuelto a compartir o ha compartido gente incluso de ecologistas en acción y cosas así o sea que os lo recomiendo porque parece que ha gustado Félix Moreno no hagas nada justo ahora más estáis comentando en el chat que alguien ha ido al corte inglés a comprar una console y le han dicho que no que están reaccionadas pues eso que no la noticia donde están ya es para estas navidades están reaccionando la tecnología para para un momento un segundo esto cómo funcionará ¿cómo funcionará? bueno, nada seguimos ay, perdonad que os hagan anuncios no sé si yo los puedo o si estáis suscritos y si no tenéis anuncios no sé cómo funciona eso todavía no sé cómo funciona tengo que llegar un día o una tarde a Twitch y a ver cómo está el tema de la moderación cómo está el tema de los anuncios y tal pero bueno este anunciado está tomando un descanso publicitario qué bueno no, no no me estoy tomando ningún descanso de hecho no sé si se os habrá cortado parte del directo aquí pone anuncios previos desactivados durante 33 minutos no sé bueno tengo que pillar un poquito más el truco a esto de hecho me gustaría que si sois suscriptores no salgan anuncios pero bueno en el fondo estamos utilizando una plataforma que vive de la publicidad igual que YouTube que creo que también están apareciendo anuncios por ejemplo en YouTube de hecho me consta que cuando le he puesto musiquita a estos directos luego les pongo música para subirlos a YouTube y me llegan mensajes de que van a poner anuncios para pagar al dueño de la música y cosas así en fin continuamos con la noticia de la semana estamos 34 personas en directo muy bien chicos muy bien gracias por estarme escuchando si alguno es nuevo y no me conocía y está un poco flipando todas las cosas que estamos contando pues bienvenidos a nuestro universo si sois todo gente que me conocéis hace tiempo pues ya sabéis un poquito lo que hay luego lo voy a decir estamos en redes sociales en Twitter en Telegram en Facebook en mi blog felismoreno.com y mis libros que podéis comprar en mi web o en Amazon o donde queráis menos en cualquier sitio normal porque no hay ninguna editorial detrás con lo cual realmente solo los podéis comprar en felismoreno.com o en Amazon lo siento por eso pero no hay todavía ninguna editorial que le haga mucha ilusión publicar mis libros o que haya postrado interés lo que cuento creo que es interesante la gente que compra mis libros consigue que son súper interesantes por temas de coronavirus tampoco los he promocionado mucho solamente hay una editorial en Asturias por cierto que venden mis libros con un poco de suerte pronto en Alicante también habrá otra otra tienda de libros otra librería que venda mis libros pero vamos en principio los vendo yo directamente o se pueden conseguir en Amazon y todos ellos cuento un poco todo lo que estáis en este directo los que sois nuevos un poco flipando os explico datos con datos con fuentes todo lo que esperan el futuro de la tecnología el futuro de la energía y el futuro de la sociedad con muchísimos relatos también de ciencia ficción que por desgracia se acaban cumpliendo en realidad como esta semana se ha cumplido el artículo de Nuclear Popcorn donde la energía nuclear pasa a ser verde más noticia dice el fin del piso en propiedad los jóvenes con viviendas en sus manos han caído a un 30% esto que suena si lo piensas en las sociedades actuales como Chachihuay que los jóvenes no tengan pisos y que te puedas ir a cualquier sitio cuando quieras y donde quieras es un poco pobreza para los jóvenes respecto a nuestros padres y aunque es cierto que a veces nos interesa tener un piso en propiedad porque te ata a un sitio pero la realidad es que no es que los jóvenes no quieran tener pisos en propiedad sino que probablemente no se puedan permitir comprar uno porque la mayoría de jóvenes están en paro o sin trabajo o con trabajos precarios pero bueno ha pasado de un 70% a un 30% en los últimos años y cada vez peor nada que ver como fueron nuestros padres y que probablemente hayan sido la generación que más haya podido disfrutar del desarrollo energético empapado de fósiles de la historia de la humanidad y probablemente hayan sido los que mejor han vivido y los que existimos ahora y sobre todo nuestros hijos o la gente más joven pues lo va a tener mucho más complicado para llevar su existencia de la forma más digna posible a no ser que se organicen y empiecen a pensar un mundo con una realidad totalmente paralela a la que tenemos ahora con muchísima menos energía y con muchísimo más tiempo libre y con muchísimas formas de entender la realidad que no se llevan ahora que no van en contra de una sociedad en la que tu idea es que consumas y consumas y consumas sabéis también que esta semana estamos de COP26 la COP26 para los que no sabéis lo que es es un sitio donde los ricos del mundo se reúnen para decir lo que tenemos que hacer los pobres ah no perdón la COP26 es un sitio donde los ricos del mundo se reúnen para decir qué es lo que hay que hacer con el mundo para salvarlo de ellos mismos ah no tampoco va de eso la COP26 va de un sitio donde se reúne gente con mucho dinero para diseñar un futuro sostenible y eco renovable y para hacerlo van en jets privados se ha llenado de jets en el aeropuerto donde está haciéndose la COP25 y de coches gigantes llenos de políticos que se esconden de en fin puta vergüenza chicos da mucha vergüenza mucha vergüenza he puesto noticias como el coche del presidente de Estados Unidos que es un un consume petróleo que de hecho hay fotos del vehículo ese recargando gasolina cada dos por tres porque es tan grande y pesado que puedo hacer pocos kilómetros sin repostar he puesto vídeos de de Ponder Legend que uso su jet privado para hacer 50 kilómetros he estado poniendo vídeos de y noticias sobre la cantidad de jets privados que hay aparcados en el aeropuerto en fin las personas que nos van a salvar de nosotros mismos ni de las cosas que ellos hacen están reunidos ahora mismo para decidir tonterías que para nada van a solucionar el problema que es el que nos enfrentamos espero haber sido suficientemente claro lo que opino sobre la COP26 si necesitáis más detalles buscar las palabras consumo capitalismo en cualquier noticia sobre el tema de la COP26 y veréis que no existen igual que en la COP25 también están ahí los eco friends ahí haciendo un poco el paripé también tenemos a Greta ahí haciendo su paripé diciendo bla 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 y no sé qué otra persona que tampoco dice las palabras mágicas que es dejar de consumir y dejar el capitalismo de lado en fin y eso es un poco la COP26 fuera y dentro cambiamos de tema no en serio queréis comentar algo dice World Wars me enfada muchísimo la COP26 me indigna está la médula a mí no a mí como habéis podido comprobar me parece algo súper digno y que va a cambiar realmente el mundo no es una vergüenza es una vergüenza y nadie está tomándose realmente en serio lo que viene y si se toman en serio sobre todo es para salvarse ellos son las 11.55 de la mañana este directo se emitirá luego por la tarde en YouTube estamos 35 personas en directo y esto es Collapsotv de Félix Moreno donde analizamos las noticias colapsistas de la semana continuamos chicos hace un frío por cierto estoy helado estoy helado me tengo que poner calcetines porque estoy sin calcetines aquí en casita tapado con una mantita y se me están agregando los pies dice la crisis de transporte arrastra a las empresas de alimentación esta noticia es seria también no solamente porque el tema del transporte es un problema sino porque las empresas de alimentación ya sabéis que están teniendo problemas para la creación de comida porque hay pocos fertilizantes porque han subido el precio de los combustibles y han subido el precio de transporte y pues todo esto está haciendo que cosas como el aceite han subido ya un 20% y escasen por ejemplo en Reino Unido tenemos un problema serio con el precio de de todo relacionado directamente con la energía y la capacidad de producir fertilizantes y carburantes la cosa está muy jodida chicos muy jodida a mí me importa una mierda si no vamos a quedar sin navidad si vamos a poder comprar la playstation 5 o la 4 o si vamos a poder poner un árbol de navidad de plástico fabricado en china porque está vacío el bazar todo eso me importa una mierda pero sí que me preocupa que la comida empiece a subir mucho de precio que en los próximos 6 meses se haga inaccesible para muchísima gente y me preocupa muchísimo también los países que no van a poder pagar el grano no van a poder pagar la comida y y veremos qué pasa con el mundo tal y conocemos creo que estamos a punto independientemente de que sea temporal lo de los chips no me importa una mierda si dentro de 6 meses o un año vamos a poder tener chips otra vez para los coches que valen 50.000 euros eso me da igual me preocupan los próximos 6 meses y las cosechas esta primavera y veremos veremos qué pasa mientras nos venden que la recuperación y que las bolsas y que y que yo que sé qué tonterías nos dirán para decir que todo va bien cuando las cosas realmente van a estar bastante bastante complicadas bueno pues esa es la noticia en la crisis de transporte arrastran las empresas de alimentación mira casualmente aquí llega mi noticia mi comentario sobre la COP26 asco me da de ver el circo de la COP26 con el David Atterburg claro el David Atterburg que para quien no lo conozca es un reputado ambientólogo que ha hecho un montón de vídeos de estos que te ponías en la dosis que te quedabas frito por la tarde cuando eras pequeño en principio es una persona que tiene cierto bagaje y es bastante reconocido en el mundo ecologista y en el mundo de la vida animal pero el hombre últimamente con 96 años le está yendo un poco le están patiando la neurona o le están comprando para que nos venda un mensaje muy claro ya hizo un documental en Netflix donde después de contarnos que todos los animales se van a la mierda que los pobres ositos se van a quedar sin que por lo norte se van a descongelar y va a morir un montón de animales todo muy sentido muy tal en ese mismo documental hablaba de que bueno pero la solución era facturar CO2 mucha tecnología paneles solares y no sé qué bueno para quien no haya visto ese documental está en Netflix y en Sparrow TV ya que Sparrow TV ya lo sabéis pero a mí no me gustó nada y lo critiqué muchísimo en su día y ahora a este hombre pues lo han llevado de turné a la COP26 y ha dado un discurso otra vez muy muy bonito donde veías a políticos llorando mientras el hombre daba el discurso se gana muy sentido los vídeos que se han enviado a prensa sobre la COP26 veis el discurso de David Atburn pero que decía cosas tan poco interesantes para mí como Industrial Revolution Powered by Millions of Sustainable Clean Energy o We Must Recapture Carbon o We Can Fix Climate Problem in One Generation o sea un montón de mierdas de que vamos a solucionarlo con una revolución industrial alimentada por millones de aparatos de energía renovables que vamos a poder recapturar carbón con más tecnología y que podemos solucionar el problema del cambio climático en una generación este hombre con 96 años yo lo entiendo ahora ha dicho para lo que me queda en el convento me cago dentro y lo que digáis queréis que diga pues lo digo y es lo que está haciendo el hombre porque todo esto son greenwashing y pensar que más tecnología soluciona los problemas que hemos generado con tecnología sabéis que tengo un relato en relato 5 o 4 que básicamente el relato es utilizamos tecnología para destruir el planeta y luego generamos tecnología para reparar la destrucción que ha hecho esa tecnología anterior pero que a la vez ha vuelto a generar más destrucción del planeta para la que volvemos a generar más tecnología para otra vez destruir el planeta para arreglar lo que la tecnología previa había destruido o sea básicamente no vamos a solucionar los problemas que tenemos fabricando más cosas la única forma de solucionar lo que tenemos es fabricando menos cosas así que lo que dice este hombre en el ACO 26 mientras ves a políticos llorando y con música de esta de meme o de cadena de emails emotiva pues no no son gilipolleces y no nos va a llevar a ninguna parte chicos por desgracia en un mundo finito con materiales finitos y con energía finita la única forma de mantenernos o sobrevivir es consumir muchísimo menos muchísimo menos e intentar casi dejar de consumir es que no hay otra hemos vivido un 100 años muy bonitos para mucha gente no para la vida en general ni para la naturaleza la hemos triturado y destruido para poder vivir esos 100 años de locura fósil pero eso se acaba porque se acaba la energía y aparte menos mal porque si no hubiéramos destruido el planeta de forma irremediable para el resto de vida con lo que está por venir por lo menos nos tenemos que amoldar un poco a a a a lo que hay dice tu ad de no ha ido bono a cantarles algo pues mira voy a buscarlo yo creo que habrá ido me sombrero si no se pierde una bono cop 26 la cop 26 ah no habla de bonos pero no sé si ha ido bono a cantar bono concierto cop 26 pues no u2 concierto no no bono reconoce que estuvo cerca no lo siento lo siento tuad de tuad ta de danan pero no no ha ido bono a ver si habrá ido conciertos en la en la cop 26 a ver conciertos cop 26 creta zambi rebaja las expectativas ante la cop 26 ah pues si que hay si que hay conciertos si que hay conciertos chicos bastantes además eventos cop 26 ahí en fin en fin en fin así es un poco es un poco lo que hay u2 por cierto que creo que empezaron en un local de ensayos de de temple war en dublín creo que los cuando estoy viviendo por ahí pero en fin dejémonos de vivecdotas estamos 29 en directo seguimos hablando del colapso civilizatorio son las 12 y yo creo que nos quedará una media horita como mucho de repasar la actualidad de la semana chicos el fotógrafo que se hizo árboles nada es una lástima o sea he puesto una noticia sobre bosques con árboles milenarios en canadá árboles que están siendo talados para producir celulosa y madera para cucharillas del mcdonald's y para muebles del ikea me parece brutal me parece brutal la desconsideración que tenemos con los bosques como si fuesen simplemente minas de materia prima y también como queremos convertir muchos bosques en huertas de árboles pues es un tema que ya hemos tocado en el pasado pero bueno he puesto la noticia es una lástima ver esos árboles cortados inmensos que llevan más que toda la historia de la humanidad creciendo tranquilamente en un bosque de canadá pero así somos chicos así somos hasta que no quede en un solo árbol en fin luego otra noticia que he puesto de voz populi la psicosis por un apagón eléctrico dispara la venta de hornillos esto es lo que me refería esto es lo que los medios de comunicación entienden por colapso dice la psicosis por un apagón eléctrico dispara la venta de hornillos y linternas alguna ferretería se quedan sin existencias o con un stock bajo mínimos las linternas son otro de los artículos cuya demanda se ha incrementado insisto los medios de comunicación no nos venden que hay que organizarse no nos venden que hay que intentar reducir el consumo nos venden que consumamos más pero artículos prepper que compremos no podemos de comprar si hace falta que sea comprar linternas o que sea falta comprar hornillos pues a comprar pero nada de reducir consumo o plantearnos replantearnos el sistema en el que vivimos chicos eso es un poco la forma de de entender la realidad de los medios de comunicación y encima eso la gente ahora acojonada porque se acaba el universo pero no pensando en intentar hacer cosas para solucionarlo sino en sobrevivir tres días más que el vecino de al lado porque tienes espaguetis y y un hornillo a gas en fin bueno estamos más chicos bueno otra noticia interesante importante que puse el 3 de noviembre ya estamos en noticias de miércoles dice octubre negro en la venta de coches que ya del 20% y una que ya del 20% respecto a 2020 que ya por sí un año malísimo porque estábamos en pleno coronavirus en plena epidemia aunque es por cierto seguimos en seguimos de epidemia pero era una época en la que la gente todavía no salía a comprar coches pues ha caído un 20% o sea ya sabéis que he escrito artículos sobre la venta de coches en todo el mundo ya he contado que desde hace años las ventas están cayendo pero están cayendo más rápido incluso de lo que yo mismo esperaba que iban a caer la excusa pues que no hay energía que no hay mineral no hay materiales no hay chips la realidad pues que esto es un proceso que ya se empezó hace tiempo en el que la gente no puede permitirse un coche la gasolina está carísima y además estamos en un punto en el que el concepto de coche tiene que ir desapareciendo no sé que lo pasará el año que viene si se recuperará o no pero yo ya sabéis que predigo que los coches se van fuera en 2030 2040 que los aviones se van fuera en 2030 2040 y un montón de cosas que tenemos hoy se van fuera en 2030 2040 vuelvo a recordar que dice un artículo que se llama predicciones Feli Moreno 2030 2040 donde cuento cosas muy chungas que van a pasar ojalá no pasen pero esa es mi predicción porque no voy a hacer una predicción de lo que me gustaría que pasara sino una predicción de lo que quiero que va a pasar y entre otras muchas cosas pues explico que no habrá coches ni habrá aviones 400 jets en la COP26 la gran hipocresía de la cumbre por el planeta desfile de 400 jets privados ya lo hemos comentado antes el tema de los jets y la COP26 no lo vamos a dar más vueltas pero un poquito así están las cosas dice lo acaba de compartir Antonio Tutier el que lo de los coches si, si, si claro lo de con 2019 y con 2020 se comparan las ventas dice que ni siquiera comparan las ventas con 2019 si, si, si esto de comprar con 2019 y 2020 se está haciendo muchísimo según tu interese por ejemplo dice no, la venta de móvil se han disparado comparadas con 2020 en el primer trimestre y en el segundo trimestre me hacía mucha gracia eso eso lo comentaba en el directo de la semana pasada porque te decía no, comparado con 2020 las ventas de móviles se han disparado ya ves que en 2020 en el primer trimestre y en el segundo trimestre la gente estaba encerrada en casa pequeño detalle sin importancia entonces claro comparar las ventas de algo en un momento en que la gente no puede comprar para decirte que hay un subidón de ventas pero que si las comparas con 2019 hay menos ventas que en 2019 pues es súper hipócrita pero eso es un poco lo medio de comunicación lo que te quieren vender que todo va bien pasaba algo parecido con el tema de los aviones te comparaban y dicen no, acá han subido los vuelos comparados con 2020 ya es que en 2020 no había vuelos pero si los comparábamos cuando en 2019 y todo eso está publicado en mi Twitter la verdad es que tendría que hacer un artículo solamente con el tema de los a ver si lo hace tarde lo hago aunque lo he comentado en Twitter y lo he comentado en los directos pero creo que últimamente estoy hablando demasiado y utilizando demasiado las redes sociales estoy escribiendo poco cosas que deberían quedarse escritas y bien explicadas en un artículo de mi blog y las estoy dejando por escrito y las estoy narrando y radiando con vosotros pero que debería de dejar más en papel para explicaros concretamente pues como ha ido el tema de los aviones de los vuelos en España los últimos dos años para daros cuenta de que es una catástrofe que han caído un montón pero claro si en la prensa te lo comparan con 2020 pues sí hay muchísimo más vuelos muchísimo más pasajeros que en 2020 pero es que en 2020 estaba prohibido salir de casa chicos en fin que hipocresía dice tuata de cadanan ¿qué cosas dices? pero si hay de todo los recursos en abundancia y si no vamos al espacio para hacer minería de asteroides con vista a la tierra pues sí tienes razón tienes razón irónicamente nos está diciendo el compañero lo que lo que hay no vamos a ir a la luna está el Elon Musk que se va a coger una pala y un casco de estos de minero y se va a empezar a hacer agujeros en la luna para hacer minería espacial él y él y el de Amazon el Bezos me interesa ver cómo está la aviación hoy el rato con la sista World Wolf lo hemos hablado en el directo de la semana pasada hace dos semanas estuve explicando con datos en la mano cómo está la aviación voy a ver si hago un artículo hoy aunque porque creo que es más interesante que esté el artículo escrito que no haberlo narrado en el directo o haberlo comentado en Twitter hoy voy a hacer un artículo voy a pillar los datos que utilicé que eran datos reales de de los aeropuertos en España donde se veía claramente la caída brutal que ha habido de vuelos y de pasajeros en los últimos dos años así que World Wolf a ver si tengo un ratito esta tarde y y y hago el artículo para que lo tengáis más a mano y a la hora también de compartirlo y analizarlo para que veáis los datos de aviación dice José Milú dice el arma mi provincia está empezando a sufrir cosa que vi venir hace unos meses desde que empecé a informarme con Turiel tú Félix y otros y la gente que se lo decía me miraban como si estuviera loco si te miraban al azulejo madre mía el azulejo del gas cómo está que eres de Valencia de Castellón José Milú está jodido está muy jodido y eso además aunque ahora se está dando cuenta al mundo de que van a estar jodidos el tema del azulejo pero yo ya en un momentito voy a buscar el artículo creo que es Gas Argelia Félix Moreno Gas Argelia Félix Moreno a ver cuando lo escribí mira el 26 del 2 de 2021 o sea el 26 de febrero escribí un artículo que se llamaba ¿qué pasaría si nos cortaran el grifo del gas de Argelia? ese artículo hablaba de lo que pasó con el tema del gas en Estados Unidos y tal y empezó a analizar lo que podría pasar si había problemas con el gas de Argelia no sabía que seis meses después iba a haber problemas con el gas de Argelia una vez más escribo cosas antes de que pasen y en ese artículo pues analizaba qué industrias se verían más afectadas por una subida de precios del gas y de una escasez concretamente una de las empresas más que más iban a afectar ver afectadas por el tema de una carestía del gas y una menor oferta era el tema de la cerámica hornos ladrillos industria de alimentación bollería de pan incineración y crematorios concretamente las industrias solamente con un incremento del precio por problemas con Argelia iban a afectarles a más de la mitad de la producción o totalmente porque no iban a poder ni pagar las facturas y eso creo que está pasando ha empezado a pasar con empresas de acero ha empezado a pasar con empresas de aluminio y estoy casi seguro de que está pasando con el tema del azulejo porque son empresas que básicamente dependen completamente del gas natural y si el gas natural ha subido un 30 o un 40 o un 50% o más irremediablemente su producción se verá muy afectada de hecho el tema de la construcción está siendo un sector que está siendo muy muy afectado el coste de las obras está subiendo muchísimo en muchos sitios están en muchos sitios están como diría bueno están con el tema de las obras o paralizándolas porque no pueden cumplir los contratos o subiendo el precio de las viviendas un montón de hecho ves no sé si queda buena noticia todavía esta semana donde ha hablado todo este tema si no es porque se me ha olvidado porque las he visto pero algunos países están avisando del sobrecoste brutal en la obra porque depende muchísimo del gas natural y de la y de la energía dice insisto dice donde dije digo insisto en que Alicia Valero habla de la oportunidad para una nueva ingeniería de reducción y reciclaje real y Turiel menciona otras formas no eléctricas voy a hablar de esto donde dije digo insisto en que Alicia Valero habla de la oportunidad para una nueva ingeniería de reducción y reciclaje real y Turiel menciona otras formas no eléctricas de aprovechar las fuentes renovables bueno aquí son dos cosas esto es importante esto es un tema que no lo he hablado públicamente lo he hablado en círculos pero voy a tocarlo primero el tema de Turiel que menciona otras formas no eléctricas de aprovechar la fuente renovable estoy de acuerdo con él es un tema que llevo muchos años antes incluso de 2019 estudiando y analizando que es como se utilizaba la energía por ejemplo del agua para mover molinos y tal es un tema ciertamente interesante como era la fuente energética de comunidades por ejemplo donde yo vivo que llego a ser las empresas molineras llegaron a ser las empresas que más impuestos pagaban y más riqueza generaban en mi zona es un tema muy interesante del que ya he escrito escribí antes de empezar a hablar del colapso ya había escrito artículos para prensa sobre estos temas totalmente de acuerdo con Turiel y totalmente en desacuerdo con Alicia Valero totalmente en desacuerdo creo que Alicia Valero que sabe mucho de materiales y de y de y de y de la escasez de materiales y ha hecho unos estudios muy interesantes juntos con su padre pero no comparto para nada su visión del mundo y su visión de la ingeniería y del futuro de las fábricas y la fabricación de productos no lo comparto para nada creo que Alicia Valero es muy 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 optimista comparado conmigo y comparado probablemente con la realidad que viene ahí lo dejo esa es mi opinión creo que Alicia Valero eh eh acierta mucho en 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 acierta mucho en lo que es analizar el problema creo que es una de las personas en de habla hispana que más lejos ha llegado en este tema y también creo que sus predicciones son completamente fantasiosas no creo que tenga razón para nada en sus propuestas y futuro eh pensar que yo eh sobre todo me dedico a predecir el futuro y me dedico sobre todo a analizar mercados y tal y yo no mis conclusiones no tienen nada que ver con las de Alicia Valero se parecen más obviamente a la de Antonio Turiel aunque Antonio Turiel también le veo bastante optimista y creo que eh lo es para no asustar mucho porque con el tiempo cada vez lo conozco mejor y creo que intenta ser más optimista lo que realmente es para no asustar tanto el pobre porque últimamente cada vez que que ahora la gente se acojona y eso que es bastante optimista bastante optimista pero nada Alicia Valero una persona muy interesante que ha tocado temas muy interesantes junto con su padre pero eh creo que su visión del futuro es demasiado tecno optimista y demasiado fantasiosa respecto a la energía real disponible y sobre la capacidad de reciclar y el coste energético tiempo tiempo al tiempo diría si yo estoy equivocado o ella tenía razón esa es mi opinión chicos eh es una cosa que tengo tiempo hace tiempo que estoy analizando y esta es mi opinión además es una opinión que comparto con con otras personas de de la comunidad de ratos colasistas a ver estoy hablando de aviación ahora es que vais demasiado rápido para mí chicos vais demasiado rápido en el foro dice Camposina escribir de pronto recuerda que ya hay problemas para editar libros sí Camposina de hecho me estoy planteando tomarme unas vacaciones un descanso y dedicarme exclusivamente a escribir acabar de escribir el ratos colasistas 6 creo que me tengo que dar prisa intentar sacarlo este mes o en diciembre lo tengo prácticamente escrito el ratos colasistas 6 con todos los artículos de opinión que he escrito en los últimos meses me faltaría revisarlos me faltaría que me ayudasen a revisarlos también compañeros que se han ofrecido a revisarlos pero me gustaría sacarlo lo tanto es posible porque no sé 2022 cómo va a ser y prácticamente creo que ya con el ratos colasistas 6 ya habré tocado todos los temas que tengo que tocar realmente ya solamente con los 5 libros que tengo hasta ahora casi cualquier tema del que hablamos aquí o que hemos hablado o que hablaremos está ya escrito con ratos colasistas 6 creo que acabaré siempre digo lo mismo siempre digo que con el siguiente libro ya acabaré de explicarlo todo desde mi punto de vista y siempre acabo sacando otro pero cada vez me tardo más en sacarlos porque cada vez ya básicamente con lo que he escrito creo que ya es suficiente para entender mi mundo para entender mi cabecita y para entender también muchos puntos de vista y formas de entender lo que vendrá que creo que será muy útil para alguien que tenga ganas de sobrevivir no yo que probablemente me extinga ya lo sabéis dice Miguel realmente Iberia ya ha pedido incluso al gobierno que convierta el préstamo que hizo AIA en una participación de capital para diluir el control de los hidalgos ya han dicho cosas como que la empresa es estratégica pero no a cualquier precio a ver como acaba el asunto pero la absorción está al borde de la ruptura no salen los números y que bueno si básicamente no salen los números chicos es que no salen los números en las empresas en las aerolíneas no salen los números que lo de volar es un lujo que se va a acabar para la inmensa mayoría de humanos probablemente solo volen los ricos y a lo mejor ni siquiera en avión a lo mejor tienen que utilizar cepelines a ver que me lo he dicho por aquí en fin más cositas vale sí José Emil el tema del azulejo en Castellón está muy jodido mientras porque depende es que el azulejo de Castellón depende de un tubarro que viene desde desde Argelia pasando por Almería directamente hacia el norte de Europa y que hace peaje en ese pedazo polígono industrial que tenéis al lado de la autovía que son kilómetros y kilómetros de fábricas de azulejos todas enchufadas a tubarros de gas natural para poder fabricarlo y que va a ser no lo sé mira voy a buscarlo y realmente no he hablado hablé del azulejo en mi artículo de 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 febrero pero últimamente no he estado investigando mucho porque como ya doy por sentado que están jodidos tampoco me he forzado mucho por investigarlo lo estoy investigando más pues el tema de saber cómo van las empresas de acero las empresas de aluminio pero azulejo precio gas natural seguro es que ya tengo estoy seguro sin mirarlo antes de darle al botón de buscar estoy seguro de que están jodidos vamos a verlo azulejo mira mira lo voy a poner hasta en twitter es que era inevitable es que mucha gente la gente me dice pero tú ¿cómo predices las cosas? y hay gente que piensa que yo estoy todo el día pendiente de los medios de comunicación y que me entero de las cosas no, no yo no necesitaba buscar en google el tema del azulejo no necesitaba buscarlo en google no me hacía falta ya lo sabía ya sabía que estaban jodidos porque si el azulejo de Castellón funciona con gas natural que viene de Argelia y hay problemas con el suministro del gas de Argelia sin buscar la noticia el azulejo tendría que estar jodido si es que tampoco es tan complicado predecir el futuro de ciertas cosas a corto plazo es relativamente sencillo pues en efecto voy a poner la noticia ahora ya que lo he buscado porque digo yo ya daba por hecho ya en febrero de 2021 hace 6 meses yo ya daba por hecho de que comiese problemas con el gas el azulejo y lo voy a pasar mal y en efecto en una simple búsqueda me ha encontrado ya pues lo que estamos hablando lo voy a poner en twitter voy a poner la noticia en twitter en directo como predige en febrero de 2021 y el gas natural de Argelia creo que la gente que me dice es que eres un Nostradamus es que eres un adivino no sé qué no sé cuánto no es tan complicado chicos si el gas natural de Argelia escasea el azulejo lo pasa mal el azulejo de Castellón Castellón lo pasa mal y noticia del sector donde dicen que están muy jodidos por el precio de la luz y del gas vale y así es como chicos predigo el futuro solamente hay que ver de dónde viene la energía para fabricar algo y cuando esa energía escasea lo que se fabrique cae igual que pasará con las panaderías y con todo lo que he dicho antes en el artículo decía cerámica hornos ladrillo industria de alimentación mollería pan encinación de quematorios lo de hornos incluye aluminio y acero las fábricas de aluminio y acero están muy jodidas de eso ya he hablado en otros directos he hablado en varios sitios y también el tema del azulejo insisto no lo había tocado porque yo ya daba por sentado de que iban a estar fastidiados ahora que el compañero de Castellón ha sacado el tema pues lo he buscado y en efecto están fastidiados por el precio del gas y por el precio de la electricidad dice Lois Millor Boomer bienvenida o bienvenido dice el otro día hablaron sobre un nuevo combustible para aviones de origen vegetal ¿sabéis algo de eso? fíjate te voy a explicar aprovechando esa pregunta en ICV diga el tarot fíjate me voy a declarar el tarot ahora mismo tarot en directo de Félix Moreno voy a poner una gafa del revés vais a estar jodidos todos en el plan año que viene predicción de Félix Moreno los próximos 10 años vais a tener problemas para encontrar trabajo y vais a pasar al hambre y frío salvo que sea Bill Gates y también ya está así de sencillo y esto te va a dar generar muchos problemas con tu familia porque cuando no hay pasta tu pareja y tú lo vais a pasar jodido cuando os quedéis sin trabajo predicciones Félix Moreno del tarot bueno lo que estaba diciendo chicos ahora en serio la pregunta que ha hecho Lois Emilio Lois Emilio Boomer aviones combustible de origen vegetal veréis para los que no lo sepan hay mucha gente que me sigue estas cosas las tiene súper claras pero los que no me los que no estén metidos en este mundillo os va a sorprender esto el combustible de los aviones y de los coches y los camiones se generó hace millones de años con la fotosíntesis de plantas y algas y se fue acumulando durante millones de años en el subsuelo y se fue fosilizando con lo cual ahora llegamos nosotros lo sacamos y lo tenemos prácticamente gratis lo único que nos cuesta es la energía de las excavadoras o de lo que sea pero cuando queremos producir combustible de origen vegetal tenemos que coger la huerta de Valencia que nos da de comer que produce arroz y chufas pillamos toda esa huerta de Valencia que da de comer a cierta parte de la población de Valencia por ejemplo es un ejemplo realmente una ciudad grande está jodida porque depende muchísimo de la energía de muchas partes pero bueno es un ejemplo estamos en Valencia y queremos que un avión vaya de Valencia al Bacete con energía de origen vegetal con un combustible de origen vegetal y montamos una fábrica bueno pues estamos en Valencia montamos una fábrica para combustible para convertir el producto de la huerta en energía para aviones pillamos toda la huerta de Valencia dejamos de cultivar arroz dejamos de cultivar chufa dejamos de cultivar remolacha y plantamos bueno podemos utilizar remolacha perfectamente o algún tipo de y plantamos plantas que luego las podemos convertir en un líquido que después de varios procesos químicos lo convertimos en biocombustible para avión y podemos hacer un vuelo mensual o semanal de Valencia al Bacete guay no tenemos aviones que van con origen vegetal pero y que pasa con toda la gente que comía en Valencia en esas huertas y de ahí se acaba para comer que no comen porque hemos utilizado ese espacio que utilizábamos para producir comida para humanos o para animales la hemos utilizado para fabricar combustible para aviones si utilizamos las huertas y el terreno cultivable de la tierra para producir gasolina o para producir para coches o para camiones que se puede hacer o para producir combustible para aviones lo que estamos haciendo es dejar de producir comida para producir combustible no veis el problema no veis nada raro en ahí nosotros podemos comernos el combustible porque nosotros comemos remolachas y comemos arroz no comemos combustible de origen vegetal y eso es el problema el problema con los combustibles de origen vegetal y todo el plástico vegetal y todas las cosas que queremos hacer con huertas es que utilizamos espacio que utilizamos para comer para fabricar cosas y eso es incompatible con nuestra propia vida espero Lois Lois Emilio Boomer que hayas entendido el concepto y que a partir de ahora cuando alguien te diga que hacen un combustible de origen vegetal para coches aviones dirigibles o tractores os preguntéis o le digáis no verás es que si hacemos eso no tenemos ese espacio para comer no sé si se ha quedado bastante claro el ejemplo a ver estaba muy activo el chat chicos 29 espectadores seguimos en directo dice volviendo al asunto a ver dice Lord Will 2003 que es la primera vez que participa en el chat bienvenido volviendo al asunto de la inminente parada la producción de acero y aluminio en Europa por falta de magnesio está de entender porque se ha dado tanta pérdida para cerrar la guerra comercial con EU sobre la simpatía claro claro está el tema ahora mismo tenemos un problema serio muy muy serio mundial en la producción de acero y aluminio que es el pilar de obra es el pilar de máquinas es el pilar de coches aviones y tal eee iremos viendo iremos viendo que pasa con eso también iremos viendo que pasa con eso obviamente cuando hay escasez se empiezan a hacer movimientos de todo tipo para intentar solucionarlo cosas que antes parecían imposibles como volver al carbón o volver a la energía nuclear a todos los nuevos os recuerdo estáis en colapso tv de felix moreno estamos en twitch os podéis suscribir si tenéis amazon prime creo que es gratis al botoncito de suscribirse y si no también podéis apoyar al canal también podéis seguirme en las redes sociales en felixmoreno.com en twitter felixmorenoivi en telegram relatos colapsistas y también podéis comprar mil librillos que es todo lo que escribo que está gratis en mi blog felixmoreno.com con incidencia gratis pero que siempre más guay tenerlo en librillo para regalarlo o para leerlo lo puedes leer mientras estás en el váter sin cobertura wifi y además no se estropea ni si le echas agua se puede seguir leyendo y además luego los puedes quemar los libros en caso de emergencia y te dará 800 kilocalorías de calor que nunca viene mal que algo no podrás hacer con tu tablet en fin continuamos con la noticia chicos de la semana ya quedan poquitas ya quedan poquitas hemos quedado en la de los jets de la cop la noticia esta también será a principio de semana el gobierno de china pide a los ciudadanos que almacenen comida que está todo todo occidente súper escandalizado con esto pues ahí están es verdad la noticia real lo he estado comprobando están viendo españoles que viven en china que me han confirmado que es así y nada otra noticia que ya hemos comentado antes que puse el 1 de noviembre estamos ya en lunes ya casi casi hemos acabado la noticia de la semana y la crisis del gas se acerca a España la tensión entre Argelia y Marruecos si otra vez va a volver a subir el precio del gas como las cosas se pongan complicadas entre Argelia y Marruecos ya lo hemos comentado antes pero para empezar esta tensión internacional ya puede estar afectando de nuevo al precio del gas que a su vez afecta al precio de la comida por los fertilizantes afecta al precio de la electricidad etcétera nunca nos habíamos dado cuenta de cuán importante es el gas que nos llega a España hasta que ha empezado a escasear y cómo afecta a todo el mundo la escasez de gas natural en por ejemplo la producción de comida otra noticia que ya puse el 1 de noviembre que hemos comentado antes el SP500 y el Nasdaq abre en máximos de récord mundial récord histórico de las bolsas americanas y también de la bolsa española ya lo hemos comentado antes no lo voy a volver a comentar luego una noticia que sabes que yo también en mis libros toco temas también de privacidad de espionaje por parte de los estados de control policial y de cómo la tecnología se utiliza para hacer el mal y se va a utilizar más en el futuro está saliendo una nueva ley en Europa que para luchar contra la pedofilia siempre todos para luchar contra la pedofilia va a obligar a programas como Telegram Whatsapp y cosas así a dar todas nuestras conversaciones a los gobiernos para que las lean y se preocupen por nuestra seguridad y nuestra tranquilidad es una ley que parece una locura y una tontería pero es real y van a poder acceder los gobiernos a todas las conversaciones que hacemos con aplicaciones de mensajería como insisto Telegram o Whatsapp es muy serio ya está realmente ya lo pueden hacer los estados utilizando herramientas que venden empresas de ciberseguridad pero ya esto está como legislado y y lo quieren meter ya como unas leyes de obviamente lo hacemos por tu bien Estados Unidos Europa están bueno Estados Unidos lo hace hace tiempo están planning is planning Europe is planning to allow messenger and email providers to indiscriminately como se diga indiscriminately scan and detect all messages etc etc básicamente que van a poder leer hasta nuestro nuestros pensamientos en busca de malas acciones que ellos consideren malas acciones como pasarle una peli de piratas del caribe a tu hermano o a tu primo por Whatsapp en fin y ya para acabar ya casi que estamos acabando otra noticia de mis pajarillos en Londres que me han dicho que las cadenas super boots de super boots que en la sección de de farmacia me han dicho que están también casi vacías que tienen muchísimos problemas en Londres esto hablando de Londres ya ni te cuento supermercados más alejados del city center y de la city lo que tienen que tener pero me están contando que el tema de droguería también hay muchísimas faltas en los mercados anglosajones chicos en Reino Unido hay muchos problemas con la con la con los productos farmacéuticos y de droguería como dice yo a ver si puedo ya sacar mis libros en papel lo más antes posible te quedan muchas copias porque no sabemos en qué momento van a pagarme y esto no es paranoia ni nada ahora mismo nadie le importa el único motivo por el cual yo estoy aquí hablando con vosotros y mis libros se venden tranquilamente a través de Amazon es que a nadie le importa no estamos tocando las narices a nadie pero en el momento en que lo que decimos toque las narices obviamente me apagarán el chiringuito así que aprovechar comprar mis libros o leer mis cosas y hacer vuestras propias opiniones de todo porque cada día va a ser más complicado opinar de cosas que no se quiera opinar ya recordar que hay muchos en Facebook a a Fernan Previlar un un ingeniero que hablaba sobre el cambio climático ya se le censuraron muchos artículos y se le prohibió poner enlaces en Facebook de su blog y cosas así raras que han ido pasando pero eso no es nada con lo que está por venir ¿qué es lo que está por venir? chicos leer mis libros porque llevo años escribiendo sobre lo que está por venir y se está cumpliendo se está cumpliendo muchas muchas predicciones de mis libros ya están pasando por ejemplo la ley esta sobre espionaje de conversaciones privadas ya lo predecía en varios de mis relatos de mi primer libro de relatos colapsistas 1 que podéis leer además creo que mi libro está por ahí en pdf gratis por cierto creo que han pirateado bastantes mis libros si buscan mis libros creo que están por ahí piratas los podéis buscar por ahí los podéis leer gratis en mi blog y aunque yo os invito siempre a que las que los compréis para aprovechar y colaborar conmigo y que siga escribiendo etcétera etcétera un placer tener a a un como te definiría un famoso de Twitch es decir personas que ya os va os va bien tenéis ya vuestros canales un tiempo creo que es la primera persona como si es que es una famosa de Twitch que se conecta a nuestro chat yo le sigo y aquí no le conozcáis tiene un Twitch donde cuenta relatos de de miedo y tiene un canal muy interesante sobre sobre todo muy centrado en relatos de fantasía y terror que hoy va a leer un relato mío pues luego te recomendaré Reimsone aquí no existo en Twitch hay como gente super famosa que gana muchísimo dinero que son super cracks tanto el día jugando al Minecraft luego hay un montón de personas como Reimsone y me puedo empezar a considerar yo ahora que tengo 29 espectadores pues yo creo que ya son bastantes que son personas que hacen cosas muy interesantes muy divertidas muy chulas muy entretenidas que que te hacen las noches de de después de trabajar muy muy amenas y Reimsone pues hace su cuenta lee relatos de ciencia ficción de fantasía de zombies de la hidroquina y tal y está diciendo en el chat para los que no lo conozcáis que hoy va a leer uno de mis relatos que guay que alegría no es verdad que no me lo no me lo esperaba ni que me siguieras tampoco yo yo soy consumidor de Twitch y veo cosas de Twitch pues cual vas a leer Reimsone y así luego lo puedo publicitar en Twitch para cuando ya que hora y así lo hago un poquito de publicidad incluso si me permites lo podría grabar para para o no sé si tú tienes un canal de YouTube donde luego subes las cosas para poder grabarlo y compartirlo en Twitch o sea en YouTube y cosas así porque tengo varios relatos varios de mis relatos los ha narrado mucha gente antes incluso de estar en Twitch mis relatos ha habido muchos compañeros que me han echado una mano relatándolos y poniéndoles música y han quedado muy bonitos los tengo en YouTube y me molaría mucho 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 la forma que tienes tú de relatar relatos si me dejas grabarlo o subirlo a mi YouTube para que la gente te conozca y además puedan ver otra forma de leer uno de mis artículos cuál vas a leer y luego hago un hago un un anuncio en Twitter para que la gente se conecte a tu directo en fin qué cosas de verdad que no me esperaba que gente que yo sigo en 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 Twitch y que aunque son no son mega famosos ni tienen muchísimos no son como los famosos de Oronplay y cosas así para niños y gamers sino que hacen cosas contenido más más interesante me siguiese a mí también y me comentase cosas por por Twitch ahora nos va a decir qué relato va a leer y luego lo luego lo compartiremos en las redes sociales vamos mientras mientras Rainson me dice qué relato va a leer vamos a acabar las noticias de la semana he puesto también en en Twitter he puesto una noticia bueno he estado comentando también en Telegram mucho vídeos que hacen gente desde hace años sobre todo rusos no sé por qué que les encanta la estrategia y la geopolítica y que se montan unas historias que te cagas que es que se ponen calculan un poco los potenciales aumentísticos de cada nación y hacen como simulaciones de batallas como serían entre ellos y tal teniendo en cuenta su cercanía la orografía y tal y hay varios vídeos si buscas Morocco vs Algeria en Youtube de estos tipos de entre comillas expertos de estrategia que analizan ese tipo de situaciones y claro con la que está cayendo ahora mismo Marruecos y Algeria pues hay estos vídeos que por ejemplo ahí puse uno en el Twitter de 2018 son muy interesantes para conocer el potencial militar de ambas naciones y ver por dónde podían empezar los problemas son vídeos que insisto no es algo que sea como agradable porque la guerra no es agradable y tal pero que sí teniendo en cuenta que es muy probable que puedan aparecer conflictos bélicos de nuevo a gran escala o que puedan afectar más a Occidente son interesantes verlos para entender un poco las posibilidades de lo que viene en el futuro a ver cuál es el elegido va a leer Nuclear Popcorn ah que bien y para los 60 muy bien pues qué ilusión qué ilusión Camposina que conoce mis relatos hace muchísimo tiempo y que es una seguidora de mi hace mucho tiempo le hará mucha gracia ver estos vídeos de Reinsone pues nada luego si me dices a qué hora más o menos vas a hacer el directo y hago luego un poco de redes sociales en mi Twitch que quieras que no somos poquitos pero le damos un poquito de promo Miguel que también me conoce y conoce muchos mis relatos pues también reconoce perfectamente estos relatos son muy buenos sí 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 qué guay qué guay un placer Reinsone de verdad uy de hecho de aquí será la media noche hora española muy bien muy bien pues nada luego yo estaré pendiente lo veré en directo esta noche y lo grabaré y lo compartiré con todos vosotros y también os pondré el enlace a su Twitch para que lo sigáis esta noche cuando empiece haré una noticia en Twitter y en nuestro canal de Telegram nada estamos ya acabando la noticia de la semana colapsista bueno otra noticia también de mis pajarillos de Reino Unido están empezando a aparecer lo típico fotos de fotos de espárragos en vez de espárragos reales sabéis que muchos de estos supermercados para que no se note que faltan productos están poniendo fotos no sé a quién se le ha ocurrido esta idea ni si es realmente beneficioso o no no sé que es más ridículo sí que haya huecos o que los huecos estén rellenados por fotos de espárragos pero está pasando y me han pasado fotos esta semana Oscar López me ha pasado una foto de unos bonitos espárragos de cartón papel sustituyendo a los espárragos de verdad que no había es el mundo en el que estamos viviendo chicos donde los supermercados empiezan a rellenar los huecos de las cosas que hay con fotos que el mundo no pare que la fiesta no pare otra cosa también interesante ya para ir acabando estamos ya en las noticias del 1 de noviembre que esto fue el lunes los fabricantes de bebidas alcohólicas dicen que no nos preocupemos que el whisky va a llegar estas navidades ya muchísima gente ha respirado tranquila sobre todo en España que pensaba que estas navidades se iba a quedar sin poder pillar un pedo desde el 24 de diciembre hasta el 1 de de enero y nada dicen las fábricas que nos preocupemos que está todo controlado y que si que ya se van a apañar ellos para para conseguir todos los materiales para poder fabricar whisky y todo tipo de bebidas alcohólicas y que la navidad no va a parar chicos a lo mejor no podemos comprar playstation 5 pero aguantar a tu cuñado borracho no nos lo quita nadie me encanta el colapso pachón y el apocalipsis pachón que estamos viviendo es así chicos esto no me lo invento yo estas son las noticias del día a día en España donde las discotecas no nos preocupemos que estarán petadas de gente y de borrachos dice Miguel más igual algún día veremos supermercados en fotos y ya ves en mis libros al final algún día la gente verá en mis libros las fotos que puse de cuando la gente se pegaba de tortas por el papel higiénico y esas eran las únicas fotos que habrá reales de lo que fueron los supermercados ay dios que mundo más loco chicos sabéis que aquí nos tomamos un poco el apocalipsis con cachondeo hay gente que se me enfada gente que me hace me hace manipulación psicológica en plan que tiene de gracioso que el mundo se vaya a cagar aunque la gente sufra no tiene nada de gracioso yo me río de la situación no de la gente y por favor absténganse personas que les guste la manipulación mental de los demás para como forma de existencia me parece horrible aquí nos reímos del colapso pero por desgracia nos va a pillar a todos nos ríamos o no de él el 31 de octubre era ya todavía sí el 31 de octubre era todavía eso era domingo o sea que fue el día después de nuestro anterior directo un artículo de Pedro Prieto chicos que escribió ese domingo 31 de octubre y probablemente con el que vamos a acabar bueno no vamos a acabar con eso que escribió Pedro Prieto sabéis que Pedro Prieto es uno de mis iconos de las personas que más he aprendido de este mundillo junto con Antonio Turiel y Yayo Herrero son mis tres pilares de conocimiento en español de los que creo que muchísima gente bebe incluso muchísima gente no llega más allá de lo que dicen ellos muchísima gente solo se queda con lo que dicen ellos y creen que escriben cosas originales pero siempre están atrapados por lo que ya han dicho estas dos o tres personas tal vez yo me incluya entre ellos ojalá yo haya aportado también un poquito más he llegado un poquito más lejos pero estas tres personas son súper importantes para mí y Pedro Prieto ha hecho un artículo donde básicamente pone en su sitio a todos estos movimientos ecologistas como Station Rebellion Friends for Future y los Eco Friends donde les dice que están muy bien todas las cosas que están haciendo pero que no están enfocando realmente donde hay que enfocar que hay que centrarse en otras cosas lo ha publicado en el blog que también es fundador de Pedro Prieto crisis energética yo lo recomiendo voy a leer un poquito el final que me pareció súper gracioso al final empieza explicando un poco todo oh anda coño ostras entro en el artículo de Pedro Prieto donde criticaba Station Rebellion of Friday for Future y la presión social de estos grupos le ha hecho rectificar sobre su opinión de hecho ha hecho un dice he decidido hacer un cambio en este texto en atención y por consideración algunas críticas que entiendo y he eliminado las referencias específicas a los jóvenes de Station Rebellion de Friday for Future este mes yo no lo hubiera quitado yo no creo que Station Rebellion en Friday for Future la gente sea mala gente o que o que no sean que no se estén forzando por hacer las cosas pero si se merecen rapapolvos para ponerlos en su sitio y carrerarlos hacia donde hace falta creo que Pedro Pietro se ha equivocado a la hora de de desmencionarlos porque creo que estos grupos podrían ser muy útiles si fuesen si leyesen mis libros y tienen caso las cosas que digo yo y no se centrasen tanto en otras tonterías pero Pedro Pietro ha rectificado yo sabéis que no rectifico este tipo de cosas que me critican muchísimo y tengo muchísima gente que me sigue en Station Rebellion y en Friday for Future pero también sé que mucha gente me ha me ha criticado por no ser no darle la razón en todo lo que quieren pero me ha hecho mucha gracia que Pedro Pietro haya rectificado en fin he hecho un artículo donde criticaba y les decía les animaba a hacer cosas más 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 concretas y más en el sentido correcto pero bueno parece que lo he quitado así que nada no hablo más de este tema porque Pedro Pietro ha rectificado y ya está con lo que me gustaba me gusta mucho siempre la acidez y la forma de escribir Pedro Pietro insisto desde aquí no quiero que vengan a criticarme a gente de Season Rebellion muchísima gente de Season Rebellion ahora mismo está aquí en este directo me consta y gente de Friday for Future personas muy comprometidas y que seguro que en el futuro van a poder hacer muchas cosas buenas pero yo soy crítico yo he venido a criticar y he venido a poner a la gente en su sitio con la esperanza de de mi humilde opinión y a lo mejor estoy equivocado de que diciéndole las cosas que no son se centran en las cosas que sí son por eso he escrito artículos como no hagas nada donde hago un repaso a muchísimas cosas que hace mucha gente comprometida con el medio ambiente que realmente empeoran el medio ambiente pero bueno sí Carlos Taibo también es una persona muy interesante pero yo si tengo que elegir tres personas elegiría a Turiel a Prieto y a Yayo pero Carlos Taibo también sería el cuarto si fuesen cuatro Carlos Taibo sería el cuarto sería el cuarto y a todos estos ya los he entrevistado a Taibo y a y a Antonio y a Yayo ya los hemos entrevistado Sonia y yo y ojalá algún día podamos entrevistar a Pedro Prieto y le preguntaremos por qué rectificó sobre el artículo de Friday for Future del sábado nada más sé que además hay facciones dentro de Station Rebellion hay gente de todo tipo sé que en el pasado había gente que me había vetado yo creo que he sido vetado en algunos foros de Station Rebellion y en otros foros de Station Rebellion he sido promovido o sea sé que hay diferentes facciones y hay gente que piensa que yo lo que digo es hacia donde hay que ir y otros que piensan que lo que yo digo es donde no hay que ir pero bueno un cariño a ambas partes porque creo que son personas que en el fondo quieren hacer un mundo mejor pero a mí me gustaría que se centrasen sí, sí Yayo Herrero Yayo Herrero busca VDO si no has visto la entrevista a Yayo Herrero en Feliz Moreno en mi canal de YouTube entrevistamos hace poquito Sonia y yo a Yayo Herrero es una persona que tiene las ideas muy claras y que comparto muchísimo de su pensamiento y nada chicos última noticia está pasando por el otro lado hemos estado hablando mucho del tema del gas natural por Argelia pero también está pasando por el otro lado por el lado ruso que están pasando cosas desde que de repente hayan cortado el gas a través de 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 Polonia creo que era a ver un momentito es por no decir una tontería creo que es Polonia vamos casi seguro que es Polonia por donde han cortado el gas temporalmente esta semana al principio de semana pero por no decir una tontería asegurarme que era Polonia no chicos los que me estáis escuchando ahí no lo encuentro a ver lo estoy diciendo en Twitch era Polonia chicos por donde han cortado el gas al principio de semana Rusia no sé si de forma temporal o de forma permanente eso no lo encuentro ahora de memoria pasa que mi memoria siempre es muy mala y a lo mejor digo Polonia y digo una tontería sí Ferran P. Vilar para mí sería el quinto o sea me metemos la lista primero Pedro Prieto Turiel Yayo personas que son muy interesantes seguir a Carlos Taibo y a Ferran sería como además esos cinco los he entrevistado a todos menos a a Pedro Prieto Polonia Ucrania sí bueno en fin pues eso está pasando también y es serio es serio que haya problemas de gas por Argelia y es serio que haya problemas y conflictos de gas por Rusia porque son los otros sitios por donde entra el gas que recordemos calienta nuestros hogares en invierno se utiliza para fabricar muchísima parte de nuestra electricidad se utiliza para muchísimas fábricas para el acero para el aluminio para los azulejos para materiales de construcción para la comida para los fertilizantes y hay que estar siempre muy muy pendiente de qué pasa por los gasoductos que vienen desde el norte de África y desde Rusia y con esto ya hemos acabado el repaso semanal de noticias colapsistas chicos ¿qué os ha parecido el repaso? seguimos igual pensáis que un poquito mejor un poquito peor yo creo que seguimos yendo a mal creo que no está para nada controlado como dice la bolsa según su su resultado así como dicen los grandes analistas de Goldman Sachs y toda esta gente que está todo ya encarrilado hacia 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 la recuperación chicos la recuperación pero tiempo al tiempo igual que yo decía que las cosas no iban a solucionarse en junio ni en julio ni después del verano ni en 2021 ni en 2022 y poco a poco van diciéndote que las cosas se arreglarán en 2022 2023 pues veremos veremos estamos 24 espectadores agradecer a todos los que estéis aquí todos los sábados por la mañana no sé si cambiaremos la hora para también para que la gente de Sudamérica de Perú de Paraguay de Argentina de México de Colombia puedan escucharnos y no tengan que levantarse a las 4 o 5 de la mañana que me consta que muchos lo estáis haciendo y me lo habéis dicho y estáis aquí dando el callo de madrugada no sé si atrasarlo un poquito tal vez a la hora de la siesta yo ya soy bastante soporífero si drago los directos a la hora de la siesta más de uno se quedará frito pero o seguimos como estamos haciendo hasta ahora que es grabarlo por la mañana y por la tarde se emite en Youtube iremos viendo chicos un abrazo a todos los que estáis por aquí a Racala a Miguel a Camposina a José Milu esta noche recordar y para alegría mía y para sorpresa mía el Rain Sonner va a narrar dos de nuestros relatos ya lo anunciaré en Twitter y en varios sitios para que os conectéis le deis visitillas y grabaremos seguramente unas raciones para ponerlas en el canal y que las podéis ver en diferido cuando queráis que seguro que porque lo que le he visto cuando me he conectado a sus directos y le he visto leer la torre de ciencia ficción lo hace de una forma muy bonita muy chula así que nada nos vemos esta tarde para los que estés en YouTube esta tarde estaremos en YouTube en el diferido también me conectaré como siempre para ir comentando con la gente que está por las tardes las noticias de la semana y y nada un saludo a todos chicos un placer también lo que he comentado por cierto iremos viendo en nuestro grupo de Telegram y tal vamos a ver cómo lo podemos hacer Carlos un abrazo también a ti a ver cómo lo vamos a hacer porque a lo mejor voy a empezar a necesitar gente que me eche una mano para administrar los Twitch porque empezamos a ser bastantes hemos llegado a tener picos de 35 casi 40 personas y igual llega un momento en el que va a hacer falta que alguien me eche una mano mientras yo estoy hablando de tal que me eche una mano para moderar porque aunque no ha pasado hoy ha habido una persona que que tenía ganas de de que hablásemos de sus temas pero no realmente no ha llegado a ser especialmente molesto pero sí que no me gustaría que cuando lleguemos a cierto momento yo no pueda estar pendiente del chat que haya gente que sí que se dedique realmente a a molestar a todos y que no pueda y que no pueda gestionarlo porque estoy aquí en directo así que iremos viendo ver el tema de tener administradores para para seguir creciendo chicos porque increíblemente jamás me imaginé hace dos meses cuando empecé a hacer estos directos que lleguemos a tener a 35 o 40 personas en directo yo contaba con todos los que sois que somos a más contadas contaba con todos los que me habéis comprado libros sí yo creo que habéis estado todos ahí un poco dice tú te vas un poco deprimido me voy felizmente deprimido bueno entonces está bien felizmente deprimido está bien yo creo que tenemos que vivir un poco esa dualidad por un lado sabemos que las cosas van a poder complicadas pero por otro lado creo que el hecho de saberlo también nos puede dar cierta ventaja existencial y mental para estar más preparados es decir yo ya me hago la idea de que a lo mejor no tengo ordenadores a lo mejor no tengo móviles bueno móviles realmente me da igual móviles me gustaría no tener de hecho pero ordenadores informática películas pues me gusta mucho pero me hago la idea de que a lo mejor me tengo que plantear vivir de forma mucho más sencilla y ya empezar a planteártelo pues en el fondo no será que cuando llegue ese día sí llega a lo mejor luego nunca llega insisto siempre existe la posibilidad cada vez más remota de que aparezca una fuente enérgica mágica y que encima todos nos pongamos de acuerdo y que empezamos a tratar el planeta de otra manera pero no lo veo no lo veo chico sin que dice Mike ¿cuál libro empezaré a leer? pues yo te recomendaría o Relatos con las Sistas 1 como dice Rakala o Relatos Distópicos que es solo ciencia ficción para empezar yo recomiendo siempre tres libros Relatos con las Sistas 1 además viene con muchos dibujitos y con muchísimas cosas que está muy gracioso que lo dice con la ayuda de un diseñador amigo que se le ocurre muchísimo Relatos Distópicos 1 que por ahora es el único que hay es solo ciencia ficción por desgracia muchos de esos relatos ya se han convertido en realidad con lo cual cuando los leas dirás esto no es ciencia ficción pero lo fue cuando los escribí Relatos Distópicos y luego también si te gusta si eres ingeniero informático ingeniero teleco o te gusta la informática la tecnología que hay muchísimos seguidores míos que les gusta eso les recomiendo Epic Memory 2 Chipworks que repasa un poco la historia de la tecnología y de dónde viene y dónde vamos y los problemas que va a haber en el futuro que también creo que para alguien que le guste que venga de alguna ingeniería o que le guste la tecnología o que le gusten los móviles los ordenadores son libros muy accesibles los tres pero eso o empiezas por el primero Relatos Clasistas 1 y te comes todo lo que yo he estado escribiendo durante años poco a poco y un poco bailadillo un remezcladillo sería como una bolsa de estas que vienen garbanzos pipas y pistachos y alguna cosa no te gustará pero otra sí si te gusta directamente la ciencia ficción Relatos Distópicos y si te gusta la tecnología y el futuro de la informática Epic Memory 2 Chipworks así que nada chicos pasar buen fin de semana un abrazo y esta noche estamos pendientes de esos Relatos Clasistas están narrados por Reinsonne y esta tarde estaré en el directo de la reemisión en YouTube venga pasar buen día y buena semana nos vemos el sábado que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!